¡Vaya! Así que crees el sonido haciendo chocar sus antenas. Me pregunto si Ferran de la división de artesanía podría fabricar un instrumento capaz de replicar el sonido de las antenas. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Un marroncillo menos. Eso ya... ya lo sabía. Aparición masiva. Mira, de Stanley. Y aquí me quedaron muchas cosas por ver. Vamos a ir aquí. Y me quedó esto por ver. Y aquí no sé quién me apareció. No me acuerdo. Vamos a ver si me aparece Pichu. Primero de todo, a ver si me aparece Pichu. No me he hecho... ¿Qué dices? No de estos guays. Ni me había enterado, ¿eh? No me picareis. No, eso no es muy firme. Pichu, hazme el favor, asume la cabeza parece que no quiere asomar la cabecita, el Pichu está bagote, bagote oh tío, que pesado oh, ahí está, lo he visto vamos, Pichu, Pichu 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 vamos a guardar hemos capturado a Pichu y vamos a enfrentarnos a este Snorlax otra vez que nos vendrá bien para... aquacola aquacola oh, que mal, os tiro fuerte aún encima no, no, fuera no vengas a por mí, loco a ver, vamos a curar a este que nos vendrá muy bien tenerlo curadito o 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 vamos a matar al Luxio me dará menos por saco la Trueno, me da igual vamos a intentar capturarlo capturado, bien, bien, bien capturados dos, así que perfecto Turwig tiene para evolucionar, así que perfecto vamos a evolucionar a Turwig no, no voy a evolucionar después Terabia, Luxio ya estamos que Norman había perdido muchos sabras vamos a bajarnos de aquí a ver esta, que me saca un Graveler Aquacola va, no hacía falta, pero bueno se lo quitamos igual oye, se escucha un poco bajo el juego, vamos a subirlo te pones pesado en lucho contra ti una rueda a fuego pues no le mato de una rueda a fuego me cago en la marshalada un Patrueno pues macho, al final me hacen mogollón de daño por no hacerle una llamarada, tío vale, a ver si captura otro abra capturado capturado perfecto atracado por detrás perfecto monguri pocho tengo que seguir y me va a quedar esto de aquí por verde este sitio y el resto yo creo que he visto todo vamos con este a ver si encuentro es otro abra ¿verdad? no es un cadabra es un cadabra lo siento amigo no vamos ahí cadabra cadabra vamos a intentar capturarte era el nivel 18 que bajito ¿no? ¿qué tal Isaac? ¿qué tal compañero? ¿qué tal compañero? fuck what the fuck vamos a intentar capturarlo otra vez si me mata Polita pues bueno lo revivo y ya está mierda me lo mata enfurecido no teletransporte se va del combate un Mr. Mime hay un Driflum por ahí ahora estoy malgastando aquí pokebolas eh perro del infierno que si hace falta te mato si hace falta le mato transporte y se va vamos a matar a Mr. Mime triturar y le matamos de una vale ostras por un momento el mine junior me parecía shiny por un momento el mine junior me pareció shiny tío ya mis ganas no lo matamos lo matamos de una joder que dañito llama embrujada lo iba a capturar pero no vamos a matarlo al Driflum que lo he evolucionado cuenta como oh vamos a vamos a no he hecho bien ¿verdad? en lanzarle al Lurray Hidropulso me lo mata no me lo deja muy tocado vamos a cambiar de Pokémon vamos a poner a este Raptor no creo que lo mate de uno ¿no? de un golpe aéreo ataque rápido perfecto perfecto poder pasado me hace mogollón de daño objeto y ya se me empieza a apagar esto tío no me lo puedo creer no tío Gastrodome Hidropulso me lo mata vale vamos a sacar a Samurott tengo que hacer eh tengo que hacer Pokéballs Superballs más bien tío tío ¿en serio? había por aquí de los otros tierra viva no mola no mola porque de otro me mata este me la juego está un toque si no saco al Turwig y que le mate bien vamos allá vale vamos a guardar vamos a hacer crear tengo para crear 21 solo poquito vamos a crear dos solo tengo cago en amar hiperpociones todavía no me vamos a crear dos por el que dirán pero todavía no es que no he cogido muchos objetos vamos aquí vamos a curar a todos va tengo vamos a guardar esto tengo que ir caminando y cogiendo objetos porque de ir con las Pokémon Turas no mola gastrón cogido cadabra cogido unas buenas capturas en la pradera obsidiana la verdad tengo que ir caminando está claro que tengo que ir caminando y tengo que coger las cosas del furrón para hacer objetos vamos a usar ya no tengo apto esto vamos a subir al Turwig PS pues PS venga ataque especial pues ataque especial me sorprende que esté Gastrodome y no haya visto antes al otro aquí en el lago habrá algo este es grandote este es grandote vamos a hacerle cuchillada uff no le quito mucho igual el trade no me compensa mucho es que es es agua ¿no? es agua tierra bombazongo voy a intentar capturarlo vamos a intentar capturarlo no he visto a Celos y he visto a Gastrodome vamos a curar a Samuroth ahí estamos curándolo bien perfecto vamos a guardar por el que dirán lo ideal sería aquí sacar al Turwig de hecho voy a evolucionarlo iba a hacerlo en directo pero en directo si en vídeo no estoy en vídeo ahora mismo pero me da igual está guapísima la animación grotle voy a intentar enfrentarme a este que parece más pequeñito parece más pequeñito vamos a intentar a ver si tiene menos nivel uh ahí está Celos a ver qué nivel nivel 30 no me va a hacer mucho follaje tiene muy poco y terratemblor no le hace a ver follaje es súper eficaz necesito tres poder pasado cuánto me quita ay pude haber usado uno fuerte tío qué burro soy bombafango me lo mata ¿no? su puta madre voy a sacar a a a a Stalner mismo me da igual vamos a revivirlo porque es el que quiero que coja las riendas Grotle Sabes, ya tengo a Samuroth nivel 40 O casi 40 Quiero que esté también este Luchar Salto barrera No me lo puedo creer Me lo mata, tío No me lo puedo creer, macho No me lo puedo creer Pues voy a sacar a Samuroth Que le haga una cuchillada Y que me aguante todo, tío Crítico a uno encima Qué mala pata Estoy gastando aquí Más de lo que Me gustaría, la verdad Aquí Vamos para allá A curar No, vamos a curarle todo Que nunca se sabe con Con estos pokémoncitos Capturamos Bien, bien, bien Nivel 15, vale Puedo sacar a Grotle Si es nivel 15 Pues oye Grotle Collaje Tengo que ver Qué ataque Si he aprendido algún ataque Ha huido No me lo puedo creer Vamos a ver Si he aprendido algún ataque Y no se lo he enseñado No he aprendido nada Tío No he aprendido nada Me cago en Todo lo cagable Vamos a A probar con una pokeball Pues macho No me lo puedo creer Distraído Por detrás No me fastidies Capturados Dos de dos Vamos allá Sé los nivel 17 Está la defensiva Ha huido Joder, macho Santa mala suerte A ver Yo estaba con este Que está buscando algo Por aquí Mineral negro ¿Con quién evolucionaba Mineral negro? Me sale un Geodude Me viene bien Un Graveler Buf, a ver qué nivel Nivel 28 Defensa férrea Es físico Follaje Le quito poco Avalancha Vamos a cambiar de Pokémon Nos siento Brotle Bien luchado Contento con tu Intervención Pero necesito A Samurot Con un Hidropulso Y lo matamos Fuera Bueno Brotle Estoy gastándote Estoy gastando Todo lo posible Contigo A ver Cadabra Al final Lo capturé ¿No? Era por Cadabra Que se aguante Vamos a intentar Matarlo Por el nivel 16 Lo llego a saber Lo he capturado ¿No? A Cadabra Voy a capturar Otro No estoy seguro Si ahora Si lo he capturado Tío ¿Qué dices? Suena la caza Vamos a capturarlo O intentarlo Mierda ¿Qué nivel? Será 55 o así Seguro ¡60! Es que ni de Flapas Es que ni de Flapas ¿Eh? Tilo rápido Mata grados Veces Recuperación Tiene recuperación Tío Dos veces Recuperación Filo rápido Otra vez Cola férrea ¿Qué hace? ¿Con cola férrea? Alguien me explica ¿Qué hace con cola férrea? ¿Qué? 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 Recuperación Su puta madre Alguien me explica ¿Qué hace con cola férrea? Pues a ver ¿Qué te digo? Voy a intentarlo Por intentarlo No pierdo nada Necesitar una ultra Nivel 60 Pero sabemos Que aquí hay Un Alakazam Vale Recuperación Eh Eh Oye, que pesado con la recuperación De marras, tío No voy a poder matarlo, eh Voy a huir Vamos a curarlo Y voy a intentarlo otra vez A ver Si sacase a Ponita y lograse quemarle Tendría una mini opción Porque no para de hacer recuperación Pero... Psíquico, no me lo matas de una, tío Psíquico No me has usado psíquico antes Nada, nivel 60 inviable Voy a recuperarlo Porque quiero que llegue al nivel 40 para evolucionarlo Pero... No me interesa Y a ver si me apareciese otro Eevee, tío Porque necesitaré todos los Eevees Eh... Me voy a marcar aquí Pokémon Mega dominante Mega dominante Pepe de hierro ¿Qué me estás contando? No, 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 no No, 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 no No me des No me des Graveler Oh, mamá Vamos a huir Vamos a huir No puedo... Me cundía un Graveler Matarlo ¿Y esta gruta? Trozo Estrella Trozo Estrella ¿Y en dónde estamos? ¿Esto es el lago qué? ¿Este qué lago es? ¡El lago veraz! Visitando el lago veraz A ver... ¿Qué nivel estáis? Porque... Os intento matar Ya te lo digo Nivel 17 Vamos a intentarlo Mordisco Terratemblor Aparte le afecta a los dos, ¿no? No Terratemblor no es... Es terremoto entonces solo Colmillo rayo No es muy eficaz Y otro Terratemblor Para ti 8 Nuevo movimiento Vale Vamos a ver qué nuevo movimiento tiene Cambiar movimientos Sonífero No me interesa ahora mismo Bueno, por placaje Por placaje Me viene bien A ver, este es bajito Será bajito también de nivel Luxio Perratemblor Perratemblor Todos los luxios puedo luchar contra ellos Y que este suba de nivel Vamos a curarle Que no pierdo nada Tengo vallas de sobra Ahora mismo Ya me estoy empezando a quedar Sin tantísimas Vamos allá Vamos allá Colmillo rayo no me hace mucho pero aún me quita, tío. Eso es lo que me raya. El gonguri. Estos son nivel 30, entonces no me atrevo tanto, porque estos pueden tener colmillo de hielo. Nivel 16, joe, es que me quita bastante, eh. Hasta hay que subirle la defensa, pero vamos. Pero vamos. Me cago en Sampito Patongas. Disco de 87 a 58. Es que me cago en todo lo cagable, eh. Claro, como aún encima es tan lento... Pues no mola nada. Contra los dos. Bueno. No es lo más ideal. Impatrueno no me hace mucho. Y otro impatrueno, por favor. Mordisco, qué rabia, tío. Perra temblor. Lo mato de una. Me suelta una vallita. Ataque rápido. No me quita mucho, pero me quita, tío. Vale. 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 ¡Gracias! Es que follaje tiene solo 40, tío De potencia Buffetón lodo Y ahora fallaré más que una tormenta de feria, ¿no? Ah, no Menos mal Vamos a intentar vencer a Selos y tal Subimos de nivel A ver si aprendemos un algo Vale, no parece que haya Ninguno más Diferente, creo que he capturado ¡Ah! Quería capturar otro cadabra porque No estaba seguro No huyas, tío, no huyas Quería capturar otro cadabra porque no me fiaba Ha huido, joder, macho Vale Vale Capturado Efectivamente, no lo había capturado Menos malítico Menos mal, menos mal Menos mal Que me... Me quedé rayado, ¿eh? Me quedé rayado si lo había capturado o no lo había capturado Me atacaré a los dos Solo a Selos, ¿no? Y se queda un tal y se pira, ¿no? Ah, no Bofetón lodo, mira Perfecto Un golpe crítico Eso no mola tanto Ha huido Ha huido Su madre Eh... Vamos a... Contra estos vamos a usar a... Al Lurray Vamos a hacer triturar No le mato De una Paranormal Llama embrujada Son rápidos de pelotas Son rápidos de pelotas, tío No me... No voy a seguir, ¿eh? Con los otros Me resulta caro Luchar aquí, ¿eh? Porque, joe, macho Lo que puede ir es a por el Rápidas A ver si lo logro capturar Porque estaba a nivel 40 Y Rápidas no lo tengo Estoy queriendo evolucionar A este Ponita Pero si me lo ahorro Pues me lo ahorro Nivel 29 Dos triturar Deberían ser suficientes O incluso un mordisco Llama embrujada Me la voy a jugar Bueno, me la voy a jugar Le doy un mordisco Y es que como El jugar era Porque me bajó el... El ataque ofensivo Más que nada Está ahí el Alakazam Luxio nivel... No, tío Me paraliza Y el Luxio ¿Qué me hace? Colmillo a rayo No me hace mucho Vamos a quitarnos al Luxio A ver a qué nivel... Nivel 30, ¿eh? No voy a poder contra él Contra los dos No voy a poder Estoy paralizado, tío No me lo puedo creer Impatrono No me hace mucho Pero es que cuando me haga Un triturar Me funde Polmillo a rayo No me DVD Soy lentísimo, tío Uf, de otro le mato Si lo aguanto Me toca a mí ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Subidito de nivel Y a punto de otro más, ¿eh? Vamos a... Polvo esfuerzo Se lo vamos a dar a este PS ya está al máximo Vamos a... Defensa Vamos a una super poción Que me estoy cansando De tanta vallita Caramelos de experiencia S Vamos a dárselo a este Que ya sube a nivel 28 Vale Domina tal Y mira Graba esfuerzo Se lo damos al Samurot Vamos a mejorarle... La defensa Vamos a empezar por la defensa Vamos a guardar ¡Uf! Una llamita, ¿eh? Las llamitas estas aparecen solo... De noche, puede ser Tocamos una... Voluta de estas ¿Cuántas hay aquí? Diecinueve Vamos a enfrentarnos a otro Lurray Que nos dé ahí experiencia buena Nivel 33 este, ¿eh? Joder No podías tener menos nivel, tío No puedo moverme Triturar, ¿ves? Es que esto es lo que temo Aguanto otro Más de la mitad de la vida Y me toca a mí atacar No te paralices Vale Pues nada Lo mismo Vamos a curarle Vamos a darle dos pociones Que para eso están, ¿no? Si no las uso ¿De qué me sirven? Nivel 33 también, tío Onda trueno Me paraliza Todos me paralizan, tío Lo bueno es que No te... A ver Estilo fuerte Lo bueno es que no te aguanta En la parálisis de un combate a otro ¿Cuánto le quito? Hemos subido de nivel Vale Mordisco Y otro terror temblor No me la voy a jugar Perfecto Sube de nivel Nuevo movimiento de luz rey A ver Cambiar movimientos Voltio cruel Me hacía daño yo, ¿no? Y era quien lo usa No mola No me mola Lo siento Pero no me mola Ahí está Uno o dos ¿Serán los dos? Se ha puesto a llover Son los dos Ataque rápido Un terror temblor Le debería matar de uno Ahora, creo, ¿eh? Sí Le mato ya de uno Ataque rápido Hemos subido mucho nivel, ¿eh? En esta zona Y creo que ahora ya Es que necesito algo más De tipo... De tipo planta, tío Polvo esfuerzo Vamos a dárselo La acabo de ver La acabo de leer Aquí está Vamos a dárselo La defensa Vamos a curarle Sé que es un rollete Lo que estoy haciendo Pero... Me apetece Me apetece levelearlo Vamos a por este Luxray Nivel 33 Onda trueno Me paraliza Y me queda Un terra temblor No, tío No falles Me lo quitan, ¿verdad? No te quitan el PP Al no poder usarlo Creo que en los juegos normales Sí Vale, loquete Pokémon Ataca 8 veces Este... Este tío Aquí en saco Vamos a sacar a... Este Y vamos a hacerle llamarada Vale, creo que voy a ir ya... A donde... La base Se quema Vale, perfecto Onda trueno me paraliza Me debería dar un poquito igual A nivel de velocidad No si me paraliza de verdad Se resienten las quemaduras Y vamos a hacerle una rueda a fuego Quema bastante, ¿eh? Este... Bonita Nuevo movimiento Va, ya le doy todo esto Y vamos a ir a por el rápidas Aunque esté a punto De evolucionar este bonita Que me la pela Eh... Joder, macho Otro más Todos nivel 33, tío ¿Os estáis dando cuenta? Podría tener Alguna variedad No me... Pero ¿por qué, tío? ¿Por qué? Por usar el estilo fuerte Por usar el estilo fuerte No lo entiendo Mira, voy a huir Me lo mata ¡Hijo de...! Vamos a huir Vea... Y Vea... Volcó 誰 O ¿Por qué? Vy Todo ¿Cuáles ¿Por qué? asons Lo Y T оч Y ¿Porque no El Un Cerro rojo, 20. Por aquí, si me meto con este, no me muestra nada. Va, venga, voy a teletransportarme. Esto no puedo ir hasta que no tenga la Pokémon Tura. Vamos a ir aquí. Ahí. Me voy por este lado. Vamos a curarnos y vamos a hacernos objetos a mansalva. Vamos a hacernos objetos a mansalva porque, visto lo visto, me estoy arruinando. Vamos a... Bonguri rojos, vamos a mover el note. Vamos a hacernos esto. Hierba éter, todavía no tal. Esto, vamos a hacernos esto. ¿Y qué más necesito? Nada, hago los objetos. Y creo que ya, ¿no? A ver, vamos a hacernos... Esto necesito a mansalva. Necesito bonguris. Si es que lo que me falta son bonguris. Manda huevos. Ah, necesito hierba éter para esto. Vamos a coger... Tenía por aquí unas hierbas éter. Y de esto, revibrote, vale. Vale, perfecto. Necesito revibrotes. ¿Tengo revibrotes en el baúl? Creo que no. Eh... Tu, 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 tu... Creo que no. Creo que no tengo revibrotes. No, ya no me quedan. Vale. Ahora vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. No tengo muchos, ¿eh? Mineral negro. Por si le dan similares a oscuros. Con solo una fila de aparecerse. Me encanta cierto Pokémon. Eso sirve para algún... Evolucionar a algún Pokémon. No me acuerdo a cuál, pero... Me sirve. Necesito... De todo. Voy a coger las vallas aranja, ¿eh? Eh... Puedo dar a alguien esto. Y no tengo vallas aranja guardadas. Mal rollito, señor White. Solo me quedan tres vallas aranja. Para curarme. ¿A quién le doy esto? Cuando evolucione... Cuando suba Grotle de nivel... Se lo doy. Vamos a guardar. Y vamos a por... Bueno, Pichu ya lo tengo. En verdad... Ya puedo seguir con... Con la historia. Cuatro mil seiscientos. Pichu, Pichu, Pichu... Ya eres mío. Seguiré investigando. Vamos a ir a... A por esto, ¿o qué? Voy a ver lo de los Stalder. ¿Puedo ir por la izquierda? ¡Ah, no, no! Vamos a ir a por el Rápidas. Es verdad. Vamos a ir a por el Rápidas... Rapidito. Espera. Voy a dejarme de leches. Porque necesito objetos. Así que voy a dejarme de leches. Necesito vallas aranja... Por un tubo. Nunca sobran. No. Vale. Ha subido de nivel. Así que vamos a darle... Usar a Grotle... Los tres. Ha subido de nivel. Puede evolucionar... Y nuevo movimiento. Esto es lo que yo necesitaba. My friend. Vamos a... A ver los movimientos. Hoja aguda. Esto sí. Esto sí. Esto sí, amigos. Esto sí. Esto sí. Y vamos a evolucionarlo. Me da igual. Me da igual. Me da igual todo. Permitir que evolucione. Esto de permitir que evolucione... Es un poco curioso, la verdad. Ya tenemos a Torterra. Vamos allá. Torterra. Perfecto. Te lo cuento como capturado, ¿eh? Si me apareciese otro Eevee... Sería brutal, ¿eh? Es bastante grande, ¿eh? Y no... Tienen razón. No se ve de... Hay algunas veces que sí que se ve vacío. Pero claro. La renderización podría ser un poquito mejor. No lo vamos a negar. Y aquí tenemos al... Rápidas. Rápiditos. Rápidotes. A ver. Rápiditos. Rápido. 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 Le voy a tener que hacer mucho daño, ¿eh? Y de lo pulso... Es que a Aquacola yo creo que le mata. Si lo mato, le mate. Tengo dos ataques yo. No sé si le mato con... No sé si le mato, ¿eh? No sé si le mato con... Perfecto. Me lo... Estilo rápido me lo va a matar. Hipnosis. ¡Uf! Doble hipnosis, por favor. No, me lo mata. Vamos a sacar a Ponita, ¿eh? Voy a intentar capturarlo. No sé si es una locura. Que creo que va a ser una locura. Pero bueno. Si lo capturo, pues es una pena que Samurut no coja experiencia. Capturado. Capturaditos rápidas. Vale. Ejemplares alfa capturados. Uno. Vamos a darle... Caramelo experiencia M. Si se lo doy a este se recupera. Sí. Vale. Porque ha subido de nivel. Algo así me esperaba. Vamos a darle esto. Y... Vaya saranja. Así no tengo que ir a... Ya me puedo quitar al Ponita, en verdad. Necesito de todo. Revibrotes. ¿Hay un Eevee por aquí? No hay un Eevee. Qué caca. Y ya me podría enfrentar al... Al... Al Witzel. También de... Del otro lado. Que Witzel creo que no lo llegué a capturar. Vamos a intentar capturar el alfa. No suelo matarlo. Pues por el que dirán. Placaje. Es que le saco 17 niveles. Por mucho que sea alfa. Efectivamente. Más me vale no hacerle crítico. Vale. Vamos a intentar capturarlo. Vamos a utilizar una Pokebola. Ya que es un Gurpel. Es nivel 20. Pues vamos a usar una Super. Placaje. Y vamos a por una Super. Creo que aguanto. Otra. Otra embestida de placaje. Yo diría que sí, pero... Vamos. Capturando ahí alfas. Bueno, es que te da mucha experiencia, tío, el capturar también. Que eso quieras que no, se agradece. Va, me están atacando. Va, es que pasó. Que me ataquen todo lo que quieran. Me van, me van a dar la risa. Sería guay tener ibis por un tubo. Para mínimo, evolucionar. Ya tengo donde evolucionar tres ibis. Bueno, donde evolucionar tres ibis, más bien no. A ver, vamos a intentar capturarlo. Y ya está. Porque para una misión necesitaba un Witzel grande. Creo recordar. Entonces, vamos a ello. Perfecto. Atácame si te atreves, hombre. Necesitaba varios Witzel. Así que... Bueno, varios. Necesito uno grande. En comparación con... Si hubiese alguno alfa sería lo ideal. Porque los alfas son bastante grandes. No sé si hay Pokémon alfa de todos. De todas las clases. No veo Eevee. Sería guay conseguir un Eevee. Y un Bulbasaur. Ya ni te cuento. ¿Cuál será el Pokémon tres hojas, tío? ¿Qué me dijeron en una misión? Vamos, Cruciño, metiendo ahí gol. Ahí está. No, señor. Tranquilo. Vamos a cruzar y vamos a ir a por el Flat Cell. Que no lo... Creo que no lo tengo. Creo que de este lado voy a tirar a esto. Creo que de este lado no me queda ninguno. Por coger. Diría yo. Está bien lo de las Pokémon Turas, pero cuando se necesitan objetos, tío... es una pena no poder lanzar la Poké Ball. No sé si luego se aprende o algo así. El Float Cell estaba a nivel 40. Creo que puedo ir con este a tratar de capturarlo. así que... No problem. Me voy. Sin miedo. Sin miedo. A por ti. Bad Cell, vente por aquí. Nivel 31. Voy a hacerle un mordisco. oe, macho. Crítico. Me tiene que hacer un crítico. Vamos a sacar a... Samurut y Dropulso. Para no matarle. En principio no quiero matarle. Quiero capturarlo. Doble golpe. Está guay el Samurut. Me gusta el diseño del Samurut más que el original de los otros. Es que Tiplosion es bastante feo. Yo no sé por qué le gusta tanto a la gente. Tiplosion a mí me parece horrible. Voy a hacerle otro. Otro. ¿Me lo mata? No. Estilo fuerte ahora. ¿Por qué? Me lo mata. Ahora sí que me lo mata. Joder, macho. Samurut nunca coge la experiencia buena. Un placaje con este para dejarlo en rojito y poder capturarlo. Lo maté. No me lo puedo creer, macho. En serio. Santa verga. Para uno que no quiero... Santa mi verga, pues. Me está vigilando uno. A ver, ¿dónde estoy? Luego puedo ir aquí. Pues voy a volver, ¿eh? Voy a volver a por el Witzel. ¿Qué quieres que te diga? Vamos aquí. Vamos a descansar. Vamos a ir a por el Witzel. A por el Floatzel. Pero venga. Lo sabe Sampito Potonga. Tengo que ir hacia la derecha. Vamos a ir. Vamos a ir. ¡Suscríbete al canal! ¿Habrá respawneado? No creo, ¿no? Solo aparecen de noche las mierdas estas, tío. Esto es una caca, ¿eh? Vale, hay uno hacia allí, pero será arriba. Pues me voy a marcar aquí un sellito de este. ¡Suscríbete al canal! No es lo que quería, va, va. Vamos a ir hacia el otro lado. Por la playita esta. Necesito vallitas, así que vamos. Hay una ahí del otro lado. ¿Y cómo llego ahí arriba? Pues cuando tenga la Pokémon Tura, me parece a mí. ¿Qué va a ser? Un Gourmet, que ya tengo. Un Mordisco, va. Si estás muerto. Nivel 12. Cogida las Bolutas. hierba aéter no, mierda a ver hay que pero tío te estoy dando para atacarte ahí esta rabia nivel 32 ha usado respiro, bien es que le mato de una, tío vamos a usar un triturar a ver si no le mato me viene bien ese respiro creo que no le mato perfecto doble filo se hace daño y se mata joder macho la gente estos pokémons son bobos, tío no he cambiado a ponita el bobo soy yo uff, vamos a la primera vamos, vamos vamos, vamos a entrar a nuestra primera es entrada espaciotemporal no puedo guardar antes vamos a ver a ver a ver que tiene esto de raro son mucho más fuertes no, no, no no me ataques un golbat que nivel 24 tampoco es mucho más fuerte hemos derrotado hemos derrotado una vallita tania y se supone que tiene que aparecer aquí diferente estamos en la primera grieta espaciotemporal pero no veo nada raro vosotros veis algo raro porque yo no la verdad que se supone que debe aparecer aquí que se supone que pero si ya estaba adentro parte roja oh parte verde buah, 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 buah la he liado oh no tanto helado me la lía es súper eficaz vamos a a cambiar a samurot a ver un snizzle me viene que ni pintado vamos a matar primero a este vamos a darle un aguacola me da igual y vamos a intentar capturar a este ya directamente vamos a lanzar una super bola lo hemos capturado no me he enterado a ver tarea sin informar va, no se a ver a ver a ver a ver uy, uy liquitun y tal ya lo tengo si puedo otro pues otro parte parte vamos a coger todas las partes posibles parte azul eh, 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 eh liqui, liqui liqui, liqui vamos a matar primero a este tajo aéreo como dios manda no le mato de un tajo aéreo eh no le mato de un tajo aéreo que decepción de Pokémon si no mato a este nivel 21 al otro no le debo de matar aunque sea crítico vale perfecto descanso se duerme vamos a usar esta son no aliento vamos a usar una super bola a ver si así y no le mato guapísimo tío guapísimo liqui que es de estos que necesitas objeto yo creo cabezazo zen uff al final me mata es con un ataque rápido bien ahora en rojito somnoliento te tienes que venir con papá liqui liqui capturado no se si snizzel al final lo capturé tío soy bobo porque como estoy a 10.000 cosas hay otro liqui liqui ahí por si acaso vamos a intentar capturarlo nivel 21 tiene poco poca defensa vamos a hacerle golpe aéreo lo mato tío no me lo puedo creer no creo que el otro haya huido no no le pega liqui liqui haunter oh podría aparecer gengar sería la la repera ibi ibi necesito ibi vale me matan a este saco a samulote samulote me encantaría capturar al onyx pero lo siento onyx le voy a dar preferencia a a tu amigo ibi que nivel está que nivel era no me he fijado vamos a matar a este también ursarín también lo tengo y necesito ibis así que me viene que ni pintado ojitos tiernos de mierda vamos a matar al ursarín vale no quiero matarlo vamos a usar una super bola directamente super bola directamente vale capturado perfecto perfecto vamos a esto vamos a guardar vamos a darle esto a torterra por ejemplo los tres pero si no no puedo coger más cosas vamos a darle esto a torterra vamos a darle esto a torterra pues defensa y defensa especial venga que más puedo gastar que más puedo gastar 150 vamos a usarla con esta vamos a usar un revivir aquí para que cojan experiencia todos una super poción para este para este y para este raptor vale vamos a objetos clave crear vamos a crear seis solo puedo crear uno y ya está vale había un objeto por aquí que no podía coger vale vale antes esto que un haunter un liquidum que más que más apareces quiero confirmar el snizzle tío parte verde hay que ir dándole hay que ir fijándose ursarín lo tengo mira ahí abajo hay un objeto bueno hay varios objetos las partes no sé para qué me servirán pero lo vamos a descubrir vale creo que me atacan los dos vamos a atacar primero a este vamos a darle tajo aéreo estilo fuerte a ver si le mato de una no no le mato de una pero ni de fly ni de fly mariguaiz vamos a ver si Vale, lo siento Tenía que responder un mensajito Vale, vamos a intentar Capturarlo, porque aparte el otro era hembra Este es macho, de los ¿Dónde está todo esto? Me lo mata, joder, este raptor, tío No aguantas una mierda Vamos a este que tiene placaje Y le aguanto el hielo bien Canto helado No me hace nada Me hace más de lo que pensaba, eh Tengo que decirlo Le puedo hacer otro, eh Si no me la lían con un crítico Debería aguantar, porque está en verde Vamos Ataque rápido Y me lo mata No, no me lo matas, ¿no? Objeto Usar Vale, perfecto Perfecto Snizzle atrapado Polvo Polvo Esfuerzo Vamos a guardar Y vamos a Revivir Me da rabia, tío Tener que estar reviviéndole Cada dos minutos 150 No No Vamos a usar uno de 100 Para Bonita Y uno de 100 para aquí No quiero perder mucho tiempo Vamos a A intentarlo con Torterra Eh No me debería Efectivamente No me debe de Ah, que está Liquidum También Joder, macho Si este se fue A tomar vientos Vamos a matar a este Primero Super eficaz Y debilitado Nivel 21 Son Placaje Y Terra temblor Más de la mitad de la vida Me lo hace Y me quita 12 PS Así que perfecto Derrotado Vamos a ver Ey, ey Soy de pobo Quería capturarlo Vamos a capturarlo Objeto Ahí está Liquidum También Vamos a matar a Liquidum De hoja aguda Que me da Que me da Que me da a mí El bobo tonto Terra temblor Descanso No me lo puedo creer Se recupera Pero bueno De uno Le mato Creo que con la vida Que se ha quedado De otro Hoja aguda Le mato Vale Y vamos a por Eevee Objeto Así me gusta Así me gusta My friend Vaya capturitas Guapas Por aquí es que me salgo Hay otro Sibis Vamos a matar Es que no sé si puedo Capturar Cuando son Ah, son dos Sibis Vamos a intentarlo Capturar a uno Mientras sean dos Creo que no se puede Y no sé por qué Llevo a Torterra Para que me no maten No, no se puede Se ha enfurecido Si puedo Cambio de Pokémon Ataque rápido Ojitos tiernos Voy a cambiar De Pokémon Placaje Me lo mata Tío ¿Por qué me tienes Que matar a Torterra? Perro del infierno Es que me da igual Vamos a usar a este Por si tengo que Que darle un placaje Asalto Barrera A uno Buah, no le quito Una mierda Le quitaré Bueno, es que también Creo que he atacado Al que está Al que estaba potenciado No me he dado cuenta Tenía que haber hecho El fuerte Aunque ya no está Vale Ha sido crítico Ni tan mal Ojitos tiernos Cuantos más Ibis pueda Conseguir aquí Mejor Y creo que ya no me quedan Muchas Partes Verde roja De eso Ibis Ya está Polvo Estelar Uno de 100 Para aquí Y uno para Para este No Vamos a Guardar Guardar Y vamos a darle Donde están Aquí De esto Defensa Hay velocidad Concho La madre Me faltan Velocidad Por un tubo Vale Había aquí Un Ursaring Pero se ha salido De De esto WTF Se ha ido Oh Hola Feon Vamos No me lo puedo creer Que salen las evoluciones De esto Vamos Vamos Hostia La polla Este la polla Vamos Allá Vamos Allá Vamos 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 Que nos vamos A Ursaring Vale Había que asegurarse El atacar a Ursaring Hostia Ursaring No va a ser Moco de pavo Voy a cambiar De Pokémon Voy a poner a A quien pongo A quien A quien puedo poner No me va a hacer mucho Y con este Tengo buen ataque Es que Si pongo A Samuroth Siendo tipo planta Le a Feon Igual me la lía A ver Luchar Colmillo Rayo Estilo fuerte A Ursaring No le mato Tío Le paralizo Es lo único Potable De la situación No quiero que me lo mate Voy a cambiar De Pokémon Vamos a poner A A A Torterra Creo que yo Creo que va a ser Lo más Fucking Adecuado Torterra Que mate A Ursaring Ya de una vez Asalto Barrera Mata ya De una vez Al Ursaring Tío Y voy a intentar Ya directamente Capturarlo No sé cuánto Duran las Estas Pero Llevamos 20 minutos Tranquilamente Directamente Captura de Le a Feon Sería la Bomba No Le a Feon ¿Y qué le hago A este Para no Matarle Un Mordisco Dos Mordiscos Oe macho Placaje Con este Placaje Tiene bastante Ataque Es bonita No es Rápidas Me quita Mucho Tío Somnoliento Joder Me hace Ojitos Tiernos En amarillo Somnoliento No se puede mover Hoja aguda ¿Me lo mata? No Otro placaje Ya lo dejo En rojitos Vamos Rapidez Rapidez Que me da igual Que me lo mate En este caso Me da igual Que me lo mate Staraptor Oe Lo que estoy gastando Aquí Lo que estoy gastando En el día de hoy Lo que estoy gastando En el día de hoy Capturita De Le a Feon Subimos Bastantes Nivelonchos Y vamos a Recuperar A este Usamos Este de 150 Y este De 150 No De 100 No Vamos a usar Esta Y esta Y ahora Vamos a usar Una vallita Para este Y otra Para este Vale Por supuesto Guardamos La de Pokémon Que estamos Consiguiendo En la Grieta esta Que ha pasado Oh La distorsión Ha desaparecido Excavamos Excavamos Me ha molado La de Pokémon Que aparecen Mucha Y mucha Variedad A lo mejor Pokémon Que no podrías Tener Tan fácilmente Me ha gustado Me ha gustado Me ha gustado Vamos a ver Porque creo Que voy a ir Directamente A esto Y Y ya Cambio Directamente Los Pokémon Que Que nos viene Espectacular Nos viene Espectacular El cambio De los Pokémon Voy a hablar Con este Primero Vamos a cambiar Quiero gestionar Mis Pokémon Tengo ya Muchos A ver Precisamente Me sale Leafeon Que Que es el Que podía Evolucionar El que sabía Que podía evolucionar Este Necesitaré Un algo Para evolucionarlo Igual que este Por intercambio Aunque está Por ahí El otro Petilit Creo que Necesita Roca del Rey Este También Necesita Objeto Ya tengo Rayhorn Vamos a Este Tiene Más Defensa Vamos a Poner A este Vale Y este Yo no sé Que necesitan Están Están Ler Tío Que gran cantidad De Pokémon Hemos conseguido Vamos a descansar Hasta La mañana Por ejemplo Vamos a Darle Vamos a darle aquí Esto De los avances Mora mucho Vale Siguiente 8000 8000 8000 Ni más Ni menos Que 8000 Vamos a ver Casi a punto De subir De rango Seguimos Investigando Es que Tampoco Voy a ir A por Vamos a ir A por El Buitzel A por El Floatzel A ver He gastado Mogollón Pero es que Creo que Era necesario Gastar Tantísimo En este caso Si Estamos Yendo En la Dirección Correcta A ver Amigo Salta Oe Macho Que se hace De rogar No he visto Los objetos Vamos a ver Este A ver Que tenemos Aquí Los objetos La verdad Es que No he dejado Nada Las partes No se para que Necesito tantas Partes Pero Ya las he cogido Todas Vale Amigos Amigos Un Chimchar Dos Chimchar Dos Chimchar No me lo creo Dos Chimchar No me lo creo No me lo puedo creer ¿Qué me estás contando? No me lo puedo creer 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 Amigos 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 Pero vámonos Aquí De nuevo Que tenemos A Chimchar Y tenemos A Turwig Bueno Esto ya es La La releche Este es La releche Vamos A quitar A Rainhorn Pero bueno Lo sabe San Pitopotongas Lo sabe San Pitopotongas Es que No me lo puedo creer Vamos a usar Este Vamos 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 Que no me lo creo Vamos a quitar a este Raptor Sí Porque tengo con el otro ataque aéreo Bueno No sé si es ataque aéreo Pero tengo un ataque volador No me lo puedo creer No me lo puedo creer Guardamos Pero vamos Pero vamos Vale No quiero bajar a lo bruto Que luego Que luego se me lía Vamos a capturar este Este Paras Primero vamos A por este Y ahora Eh Vamos a tratar de capturar Este Paras Es que Vamos a hacer un Aquacola Yo creo que No lo debería de matar No Efectivamente No le mata Cuchillada Me hace daño a mi Un estilo fuerte De cuchillada Perfecto Para capturarlo Samuro Samuro te aguanta Otra En vestida De cuchillada Y capturado Vamos 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 Que capitulazo El día de hoy Que capitulazo El día de hoy Vamos a darle Esto A nuestro querido amigo Chimchar Nuevo movimiento Dominado Nuevo movimiento Y lo evolucionamos Y lo evolucionamos Chimchar evolucionando Espectacular Espectacular Turwig Chimchar Samuro Vamos 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 Creo que tengo Todos los de la generación Vamos 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 Tengo Torterra Monferno Y Samuro Vamos a curar A Samuro Que para eso está ¿No? Estas mierdecillas Vamos a ver Si puedo Crear Vale Perfecto Y ya está Para esto Me faltan pepitas Ahora mismo No llevo Vamos Vamos Monferno Voy a tratar De evolucionarlo Ya eh Estoy yendo En la dirección Contraria A la que quiero ir Ya no sé Ni a dónde Quería ir Ya os lo digo No me lo puedo Fucking creer Es que voy a Volver a guardar Porque es que Estoy Eh A ver tío Ahí Que ya me está Fallando el mando Y yo Malgastando aquí Esto Quiero ir En esta dirección ¿No? Hacia aquí Está ahí El Diarados Nuestro querido amigo Gyarados Vorador Eh Vale Estoy un poco Desviadete Pero por aquí Llego bien No me lo puedo creer Eh Yo pensé que estos Se conseguían Al final Del juego Me hago mucho daño Tío Por esa mini caída A un agua Vale Tengo que bajar E ir por aquí Ay La virgen Que la he liado Que es ahí abajo Estoy contentísimo Mira Eh Ya solo Se puede superar Esto con un Con un shiny Eh Que no sé Yo creo que los Sinies no me enteraría De ellos Tío Tendría que estar Muy pendiente De algunos Pokémon Rollo sinks Pues sí Eh Vamos a ir con 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 torterra Pepita de hierro Vale Tiene que estar Por aquí ¿No? El Flat cell No Mira la verdad Su madre En bragas ¿Qué quieres tú Lío? Pues toma lío Poca gente Tendrá Mi Pokédex Eh Poca gente Tendrá Mi Pokédex Poca gente Tendrá Mi Pokédex Creo yo Nivel 31 Le mataré De uno Son dos No No Este no quería Le mato Le mato Soy bobo Soy bobo Tío Soy bobo Soy bobo No tengo otro nombre Quería dárselo al otro Tío No le he dado Al botón No sé si me ha fallado O no le he dado Qué bobo Estoy Macho ¿Dónde Me ha caído El objeto? Eh ¿En serio? ¿Esto qué? ¿El bar repelente? Pues la tiramos He perdido He perdido No tío No me lo puedo creer He perdido Lo de la experiencia Por culpa de tal Ay Qué rabia me da Estas mierdas Tío Bueno Para crear esto Necesito pociones Así que vamos a hacer Todas las pociones Posibles Y ya está Así vacío Objetos Joder Bueno Eh Todo tiene su recompensa Ah mira Está aquí Está aquí Está aquí Pensé que lo perdía Pues esto Sabéis para quién va ¿No? ¡Para Monferno! Vale 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 Eh ¿Esto qué es? Un Starly Pues nada Eh ¿Sabéis qué os digo? Que voy a ir aquí Vamos a Resetear Y ya está ¿No? Reseteamos 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 esto Hasta El mediodía Curamos A los Pokémoncitos Y Y nos vamos Ay La madre Del cordero Estoy yendo En la dirección Contraria No me apaño Tengo que ir En esta dirección Pues macho Me hago daño Necesito la Ether Esta Es que ni me lo creo Es que No es que me salga uno Es que me han salido dos Me han salido dos Para tener Más suerte Todavía No me lo creo Es que no me lo creo Me han salido tres Me han salido tres Me han salido tres Chinchar Es que en mi En mi vida Tendré tanta suerte Es que no me lo puedo creer Me han salido tres Chinchar Es que en mi vida Tendré tanta suerte Ojito 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 Creo que En la vida Este juego Me está dando Lo que Lo que no sé Tío Es que me dan ganas De no sé No sé De darle un beso A la consola Ahora mismo Creo que en mi vida Tendré Tan buena suerte Y es que No me ha acabado El juego Yo pensé que esto salía Al finalizar el juego No ha salido otro ¿En serio no ha salido Otro Float Cell? Si he descansado No ha salido otro Float Cell Qué decepción Más grande No ha salido otro Pues que quiero que te diga tío, si no me lo estás... Bueno, a veces no entiendo las indicaciones de esto, ¿eh? Bueno, creo que lo voy a dejar por aquí, porque esto es increíble. Me han salido tres chimchar. El capitulito de hoy es espectacular. Y creo que ya me voy a ir a seguir un poquito la historia, que da mucha historia. Y es que no me lo creo, no me lo fucking creo. La suerte que he tenido, no me la fucking, fucking creo. Ni yo, ni mucha gente se la puede creer. Es que qué pokémons me quedan de esta zona. Que vine por los loles. Me queda el Flat Cell, que ya lo podré conseguir en algún momento. Y ya está. Es que me han salido tres malditos chimchar. Vale, voy a ir aquí y me voy a ir de esta zona. Es que es la bomba. Vamos a curar. Gracias. 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 es que lo voy a publicar ya es que me da igual que quieres que te diga pero esto lo publico ya que esto seguro que da algo que hablar vamos para allá vale, vamos a hablar con este señor que espectáculo que espectáculo desde primera hora de la mañana que espectáculo desde primera hora de la mañana Monferno que espectáculo y hemos completado lo de Samuroth mira que bien a veces que uso aquacola nivel de progreso completado subimos de rango pero eso ya no sabía vamos a volver a la villa que fucking espectáculo tío es que no me lo puedo creer es que no me lo puedo ni creer tío es que genial eh es que genial 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 el día de hoy la verdad salen muchos hipopotas aquí y tengo que tengo que seguir vamos al base del Pantanal me da igual la vida voy a jugar una partidita de Clash Royale para tranquilizarme un poquito del juego porque lo que me está saltando es que no os imagináis la ilusión que me hace vamos a mover esto porque tengo en el baúl una de estas tío no entiendo nada no entiendo nada por aquí que más tengo no tengo nada que me me interese creo vale creo que nada más esto que es Z está férrea férrea mi culo porque eso de férrea no sé para qué sirve la verdad vamos a ver vamos a esto aquí a crear 33 genial que lo que me faltaba eran estas mierdecillas vamos a crear de esto esto por aquí y ya está qué más qué más vamos al baúl a guardar todo lo que podamos espectacular la verdad espectacular el día de hoy vamos a mover el lote vamos a mover el lote vamos a vender es que no sé si vender tío por ahora no voy a vender porque no me fío de que los necesite más adelante las cositas patatín patatán entonces como no me fío pues vamos a ir con cautela con guris los voy a dejar trozo de estrella puede venderse es que no sé si voy a necesitar en algún momento las cosas tío entonces vamos a dejar esto y creo que vamos bastante bien curtidos y encurtidos jajaja vale creo que así vamos perfectos a ver hierbas revivir tengo en el baúl no yo creo que no vamos a ordenar y listo vale espectacular espectacular el día de hoy y vamos a a lo que nos atañe creo yo vaya valladita espectacular a ver tengo que hablar con esta voy a toda la Roselia si le arrojas vale me da igual lo de los bonguris ahora mismo este es el de tengo que mejorar un tal tengo que ir al poblado puedo puedo ir volando directamente estamos ya en el poblado diamante no sé si lo habéis visto o no pero tenemos un monferno porque hemos capturado tres chimchar y y vamos 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 que lo tiramos tengo que ir hacia allí a donde estaba a ver vale tenemos los pokémon bastante bien subiditos porque hemos ido de capturita así que somos un puñetero espectáculo nos sale un Graveler nivel 27 nos da la risa ahora mismo así me gusta así me gusta torterra we 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 ah no no quiero huir vamos vamos a hacerle mordisco estilo fuerte y si no le mato pues te mato que dos veces sería una penita oh que mal mordisco me hace un poquito de daño triturar me hace más daño todavía y mordisco y muerto vale es que no me acuerdo dónde estaba tenía que haberlo marcado el altar por un momento me parecía ver un clefairy se me puso de color azul 1 2 2 2 2 3 3 2 3 Ah, que... Las azules son las mierdas estas Ahí ¿Será esto? A ver Ah, que me indica dónde tengo que ir ¡Qué espectáculo! Será, al final lo lograste Ayudar a Ursaluna Así es, logré calmarlo ¡Qué bien! Muchas gracias Oye, ¿cómo has logrado dar conmigo aquí? Gracias a Ursaluna Ursaluna ha rastreado el olor de los famichuelos que me comí Vaya olfato que tiene Se nota que desciende de los Pokémon que recibieron el don del Gran Sino En fin, ahora parece que los cielos me hayan castigado por algún motivo Un Pokémon me ha atacado y me he torcido el tobillo al escapar ¿Qué tenemos aquí? ¿Te llamas? ¿Será verdad? ¿Eh? ¿Eh? ¿Genara? Y yo no pretendía... Quería aprovechar para disculparme Pensé que eras una chavala del Clan Diamante sin más Y te traté de forma irrespetuosa Espero que tengas a bien perdonarme ¿Cómo? Ah, creía que... Bueno No recae sobre ti la culpa de que Lilligan haya enfurecido Ni tampoco que el humor de Ursaluna se haya visto afectado De hecho, algo me parece pensar que intentabas ayudar ¿No es así? Ni me digné a prestar atención a lo que quisiste decirme Tonta y terca de mí Tantos años a mi espalda y a veces no parece que se vean traducidos en sabiduría Yo tampoco Es que me explicara muy bien Osaluna empezó a comportarse así Tras acercarse a Lilligan Y al fratar su Arloma Lilligan ya había sido presa de la furia cuando eso pasó Así que supuse que esa fue la causa Qué curioso Así que la fina pátina de polvo que cubría su pelaje era de Lilligan Por cierto ¿Qué ha pasado a tu tobillo? Me torcí tras caerme Mientras reunían los ingredientes para fabricar calma esferas La razón por la que me pasé por Villa Jubileo Fui para pedir ayuda al equipo Galaxia con el asunto de Ursa Luna Y para aprender a usar las mesas de trabajo para crear objetos Y entonces cuando el profesor Lavender me habló de las calma esferas Partí de inmediato en busca de la comida favorita de Lilligan para prepararlas Pero como puedes ver Los del equipo Galaxia Galaxia conocéis todo tipo de técnicas y artilujo Y os me gustaría aprender más Antes de nada Hombre, la dama es este Hay que solucionar el problema que tenemos entre manos A damas ¿Por qué decidiste encargarte de todos estos problemas tú sola en vez de acudir a mí? Aunque claro ¿Por qué habría nadie confiar en un líder que no ha estado En la presencia del Gran Sino? Y además No es lo suficientemente sagaz Como para percatarse de un cambio tan obvio en el comportamiento de Lilligan Oye Milu Llevaré las calmasferas que Sera ha preparado A la arena del escenario Nos vemos allí Todo se solucionará Ya verás Milu Será capaz de calmar a Lilligan Milu Has de dirigirte al espacio del escenario donde se encuentra el altar señorial de Lilligan Yo me encargaré De Sera Descuida Mi querido Bivarrel La llevará a cuestas ¿Vale? Ok Este es el poblado Pero no sé dónde está No recuerdo dónde está el... El altar creo que estaba como por aquí ¿No? Poblado de amante Estaba como subiendo un algo Yo creo que estaba como por aquí Un Tangela A ver Pechao Pues que hoy me ha dado tantas sorpresas El juego Que No me quiero dejar Perder nada Tío Estamos en dónde Ahí no quiero bajar A ver Puedo intentar Ir a por el Tangrowth Es arriesgado No tengo ninguno tipo Fuego De... A ver este Me estás tocando la moral ¿Eh? Rueda fuego Está lloviendo así que Paralizador Qué pesados con el paralizador De marras Tío A ver Es que No tengo este raptor Pero tengo a este Tengo algo para Mejorarlo No Es que ahora mismo No tengo nada para Mejorarlo A ver Vamos a crear Si puedo No puedo crear Quito esto De encima Vamos a A guardar Y vamos A intentarlo Es que estaba a nivel 60 ¿Verdad? 45 Puedo intentarlo Vamos a intentarlo Golpe aéreo Complicadísimo Energy bola Me mata Me mata Alguna Nivel 45 Es que no tengo nada Me acabo de precipitar Precipitar Ah Silo rápido Energy bola Un golpe crítico Aún encima Tío Energy bola Me lo mata Voy a lanzarle La pokeball Pero no creo No creo Sinceramente Nada Sigue el impacto Nada Voy a huir Creo que voy a huir Y ya está Vamos a darle Un triturar Me toca a mí otra vez No le dejo en rojito Que pena Giga impacto No sé si seré Lo suficientemente rápido Como inferno Y le quitaré lo suficiente Como para dejarlo en rojitos Lo dejo en rojitos Giga impacto Fuá Sacar a combatir A ver si aguanto Una estocada A ver si aguanto Una estocada En rojito ¡Vamos! ¡Vamos a Tangrow! ¡Vamos! Vamos aquí Pero lo sabe Sampito Potongas Vamos aquí Curamos Pero lo sabe Todo el mundo Lo sabe todo el mundo Tener a Tangrow Tener a Tangrow ¡Ojito! Eh, eh, eh Vamos Pero vamos Pero vamos A ver El altar ¿Dónde estaba, tío? Esa es mi duda Vamos a guardar Vamos a guardar Porque la captura de Tangrow Es la bomba Ya os lo digo Que me parece La releche Estamos en el lago Yo creo que no es en el lago ¿Verdad? ¿Dónde tengo que ir? Mira, me falta toda esta zona Por Yo creo que tengo que ir Para aquí Vamos en dirección contraria Creo yo Ah, mira Si me lo están marcando aquí Seré burro Eh Vamos a por este Rayhorn Voy a matarlo No me la voy a jugar Ahora mismo Uh, pues se quedan rojos ¿Eh? Forzaquina Todos tienen Forzaquina, tío Todos, eh Todos Los malditos Pokémon Dominantes Estos O Alpha Tienen Es increíble Vamos Dominante O Alpha O como te llames Pero encima Con Objeto bueno Vamos a dárselo A Monferno A Monferno Y A Monferno No A Torterra Que aún no tiene Todo A tope Vamos a darle Velocidad Vale Eh ¿Quién me viene a atacar? Para Seca de mierda Vamos Graveler Uh Un Bounsley Eh Pues vamos a Capturarlo Directamente No contaba yo con un Bounsley La verdad Es una grata sorpresa Es una gratísima Sorpresa La verdad A ver Eh Voy a dejar de Entretenerme Aquí Aquí Vale Capturado A veces se ponen un poco pesados Vamos a coger Esta Voluta Tengo que subir ahí Un Murcrow No tengo a Hodgecrow A Si Si Tengo a Luxray Que nivel eras Me cago en tu madre Me cago en tu madre Se ha ido Lo peor es que Aún encima Se me ha ido Lo peor es que El Horsecrow Se me ha ido Un Roserate Un Roserate Dominante No tengo Pokémon tipo Fuego Bueno Y no tengo Pájaro Bueno Porque Con el Otro No No voy a ir No voy a ir Vamos a lo que Matagne Voy a dejar de entretenerme Voy a dejar de entretenerme Voy a dejar de entretenerme Vale Vamos a guardar Por el que dirán Vamos a curar a Samuroth 100 100 100 pesos Perfecto Ahora Vamos a guardar Por el Que pasará Vale Ahí estás Asumo que ya tienes todo Preparado Claro No sé No sé Y a su Y a su Esta jovenzuela intentó solucionar Por su cuenta Este problema Y terminó Enredándolo Aún más Pero Al menos lo hizo De buen corazón Es que eso pasa siempre Lilligant La señora de las cumbres Se mueve sin cesar Como si fuera Una danzarina profesional Lo más importante Es fijarse atentamente En sus movimientos Además de asegurar Esquivar a sus ataques Claro está Exacto Procura esquivar Todos los ataques Que te lance Hasta que se canse Entonces Podrás Enviar A combatir Uno de tus Pokémon Y demostrar Tu tesón En combate La verdad es que No lo he contado No he pensado mucho Lilligant Es tipo planta Y no llevo nada He dejado el pajarraco Tío Y Monferno Está a nivel bajo Samurot Sales a jugar Pero De un ataque Me mata Qué bonito Qué bonito Este Lilligant No Qué bonito Chaval Lilligant Señora de las cumbres Es espectacular Es espectacular Si pulsas El botón Vale Vamos a ir Con este Mierda Mierda Oe macho Oe macho Me está dejando Me la ha tocado No le he dado Ni una Tío Nivel 30 Nivel 30 Se podrá capturar No No te queda Otra que derrotarlo Vale Golpe aéreo Es súper eficaz Es poco potente Pero De una Me dio Vamos 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 Lo estamos Haciendo bien Lo estamos Haciendo bien Lo estamos Haciendo bien Lo estamos Haciendo bien Vamos Cálmate 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 ¡Cálmate, cálmate, 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 cálmate! ¡No, no, no! La estoy liando Vale Luchar Golpe aéreo Le matamos de una ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que no se recupera! Como con el otro Mucho mejor este, ¿eh? Mucho mejor este Y la luz brillante se va ¡Vamos, vamos, vamos! Le vencemos Le hemos vencido Al final me he entretenido un poquito Lo reconozco, lo reconozco Lilligant precioso Preciosísimo Movimiento dominado, movimiento dominado Suben de nivel Me ha encantado Me ha alucinado este Lilligant Os lo prometo Tabla Pradal Pokémon tipo planta Muchas gracias por todo Has ayudado a Lilligant y Sera Y con ello también has ayudado a mí No lo olvidaré Caray, no solo has logrado calmar a Ursaluna También a Lilligant Bueno, me alegro Lilligant no le pegaba nada Estar enfurecida Lilligant Es mucho más bonito este diseño Que el original ¿Será? Será Creo que tienes que pedirle disculpas a alguien ¿No crees? ¿Cómo dices? No te preocupes Todo está arreglado Es joven Así que es normal Que sea algo alocada Dudo Que sea la última vez Que se vaya a meter en un lío Todas las vidas crean algo nuevo Al unirse a otras vidas Esta frase tallada En las losas de las ruinas Osiego Debe de tratarse De las palabras del Gran Sino He de reconocer Que me había olvidado de ella Hasta cierta persona Me hizo recordarla Genera Estamos en deuda con usted Será joven Será Joven Deja que te dé un consejo No es necesario que cargues Con todo tú sola Al fin y al cabo Tu responsabilidad Como guardiana Implica trabajar cerca Con los Pokémon Si tienes razón Si genera No te ha echado la bronca Tampoco soy yo Quien para ponerse Hecho un basilisco Contigo Será Me parece bien Saber Que siempre buscas Hacer lo correcto Pero a partir de ahora Nada de secretos ¿Vale? Eso es lo único Que te pido Pero ponte a entrenar Así podrás tomar Las decisiones apropiadas Cuando tengas que ayudar A Lilligant En un futuro De acuerdo Cera ¿Qué me dices? Si trabajamos Juntas a partir de ahora Para mantener En orden El orden En el Pantanal Me aseguraré De saber Que Nacra Que fueron El equipo No Hacer saber Perdón A Nacra Que fue el equipo Galaxia Y el clan Diamante Quienes consiguieron Calmar A Ursa Luna Milo Muchas gracias Por tu Inestimable Ayudita Has conseguido Que los dos clanes Y el equipo Galaxia Aúnen fuerzas Ante la adversidad Ha sido un día Interesante He de reconocerlo Mucha suerte En el venidero Mi gente Y yo Veneramos Al Gran Sino Dueño Y señor Del tiempo Sabemos Que el tiempo Es algo Permutable Y fugaz Que conduce Irremediablemente Al cambio Por eso En lugar De temerlo Vivimos Centrado Centrando Nuestros esfuerzos En conseguir Que este Nos lleve A un futuro Más próspero Y no sé Por qué me da Que tú ayudarás A conseguirlo Adiós Muchas gracias Por todo Milu Yo me quedaré Un rato Con Lilligant Dime pequeña ¿Por qué te enfureciste De esa manera Si eres tan bella Y tranquila? Pero no soy Quién para No soy yo Para hablar Perdóname No puedo Proteger No pude protegerte Y encima Mentí a los demás Ilii Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Vamos a guardar Porque esto es Un fucking Espectáculo Esto es un fucking Espectáculo Vamos a ver Qué hemos conseguido No he conseguido Ni con objetos Y guay Para darle a mis Pokeball Pokemon Vale ¿Qué se supone Que tengo que hacer Ahora? Tengo que salir Vale Podremos ir ahora A la arena Del escenario Ya había estado Ya había estado Aquí Así que Sin más Vale El 15 Vamos a ver Al final Me he entretenido Más de lo que Me gustaría Pero bueno Merece Merece La pierna Creo yo Hay algún Maki Intentamos Ir a por el Roserade ¿Hacia dónde Era el Roserade? ¡Gracias! Vale, ya voy, ¿eh? Ya voy, ya voy, ya voy, ya voy. Que si voy, vamos para allá. ¿Por aquí había algún Pokémon interesante? Creo que no. Creo que aquí no había ningún Pokémon... Arduo de interés, por mi parte. O aquí es donde... No, aquí fue donde conseguí al... Torwig. Mierda. Que me paso de listo. Escavemos. Mira, no sé por qué me dio a mí... Bomberodo. Estaba por aquí el... El Roserate. Efectivamente. Rueda a fuego. Tengo que revisar los ataques. Porque creo que alguno ha aprendido ataque guapo. Vale. Vamos a ver un momento... Los ataques de Monferno. Maquina... Ultrapuño, ¿eh? Ultrapuño... Y maquinación... Nah. Lo dejamos así. Este puedo cambiar algo. No. Este puedo cambiar algo. Cabezazo zen. Hombre, que si le voy a enseñar cabezazo zen. Eh... Asalto barrera... Confusión. Yo creo que... Tipo especial... Esto no da nada, ¿no? Vamos a dejarlo así. Voy a dejar placaje. Por si... En algún momento o algo... Voltio cruel no me apetece. Raihorn... No sé si sirve de algo. Yo diría que no. ¿Y Samurut tiene algo? Tajo metralla... Pulsumbrío. Pulsumbrío puede ser interesante. Hidrobomba es que... No tiene mucho acierto, entonces... Le quito... Hidropulso, creo, ¿eh? Vamos a enseñarle... Vamos a guardar... ¿Qué nivel le eres? 50, ¿eh? Nardivola me lo mata. Joder, macho. No, no voy a poder, ¿eh? Es que este... No voy a poder. No voy a poder, porque si no me deja ni atacarle... Podría sacar a Raihorn... En el Jibola... En el Jibola... Se lo tengo que aguantar. Me baja... Vamos a hacerle uno fuerte. Le dejaré en amarillos, yo creo. En el Jibola no se lo aguanto. Y lo único que se me ocurre es... Aguantar. Vamos a ir con... Lurrey. Puedo tratar... De... Hacerle un triturar fuerte. Me va a atacar dos veces. Pero lograr dejarlo en rojito sería... La bomba. Lo mato. No me lo puedo creer. Bueno... No tengo... No tengo sitio en el currón de mierda. Antes de que se me olvide... A ver, vamos a tratar de crear lo máximo posible, hiper pociones, pues creamos una, creamos una, creamos tres. Y ya está. Tengo a Huaco ya. Graba esfuerzo, vamos a gastarla en Samuroth, que es nuestro starter, vamos a darle defensa. Qué penita, eh. Qué penita, Roserate. Ya aparecerá, igual que me pasó con el Float Cell. Pero oye, encantado, eh, de haberlo vencido, que me da experiencia al Monferno, y cada vez estemos más cerca de evolucionarlo. Así que, genialítico. Espera, vamos a... ¡No! Tío, ¿en serio? Vaya mierda de Pokeballs. Ya te lo digo, eh. Vaya mierda de Pokeballs, las negras. Es que me dan ganas de tirarlas, tío. Te tienes que acercar 50.000 para poder hacer algo, eh. Aquí me saltará uno de estos de piedra. Un Diodut. Que no puede ir con Monferno contra un Diodut. Echamos, Rueda Fuego. A ver, yo creo que no voy a encontrarme ninguna sorpresita más por aquí, la verdad. Esto, vaya lupo. Ah, es un... Eh, no puedo crear nada, ¿verdad? Es femenino. Es hembra, quiero decir, capturado. A ver, paras. O te paras o te paro yo. Te paro yo. Te paro yo, te paro yo. Rueda Fuego y a tomar Vientos, amigo. Vuelvo Esfuerzo. Vuelvo Esfuerzo. Vamos a gastarlo. Thor. Joder. Ahí está. Gastado. Que me viene muy bien. Frente a este, no me viene bien. Un Raidon. Me puede salir un Raidon. Estaría bastante chido. Un Raidon. No tengo más para una hierba medicinal, tío. Vamos a tirar. Prefiero tirar esto. A ver qué Pokémon me sale aquí. Un Burmy amarillo. Vale. Ya lo tengo, el Burmy amarillo. Rueda Fuego. Y el Carby este... Me lo va a chuflar un poco. Bomba Ácida. ¡No! Vamos a matarle y vamos a coger esos objetos. Me tienes que hacer un crítico, tío. Vale. Fuera. Vamos a matar. Vale. Vamos a matar. Vale. 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 Hombre, es que un polvo esfuerzo No lo voy a dejar Como podéis comprender Tengo dos Ataque A ver, aquí lo único que me podría sorprender Ahora mismo sería un Un Raijón No sorprender, sino Un Raijón, perdón Que sería lo último que Que me faltaría Vamos a matarle con este Que me da mucha experiencia a todo el mundo A ver Doble filo, se hace daño él Bastante daño Hoja aguda Y le matamos Perfecto, me das Mucha experiencia ¿Quieres tú también morir o qué? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Por qué me haces esto? Hoja aguda Un golpe crítico Vamos a ver Crear Crear No puedo crear nada Tengo que tirar algo Pues vamos a tirar las hierbas repelentes Y vamos a coger Esto Y se lo damos A Moonferno Que sube de nivel A ver ¿Qué me decía esta señorita? Golpe A ver Nah, un Burmy de mierda Voy a huir No voy a tener sitio Para los Bonguris ¿Verdad? ¿Ah, sí? Tanto el Pocho Como no Pocho Va Vamos a ir al campamento este Voy a pasar Del resto Ay, mierda Que me está Focuseando Un Pokémon No 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Piedra lunar! Vamos que si me cojo una piedra lunar ¿Qué es esto? Me da igual lo que seas ¡Fuera! No, vamos a tirar el polvo este que lo único que da es dinero por ahora ¡Hombre, que si cojo una piedra lunar! Hombre, que si encuentro una piedra lunar no me la llevo ahora mismo. Vale, voy a dejar que me... De que me focusen y vamos a continuar un poquito hacia donde tengo que ir. Ya tengo apuntado, o sea, un Alakazam, un... ¡Ah, el Roserite! No lo he marcado. Otro rayo de luz asciende hasta la fisura espacio-temporal y desaparece. Supongo que es señal de que has logrado calmar a otro Pokémon enfurecido. ¿Me equivoco? Aún desconocemos la razón por la que algunos Pokémon se vuelven tan violentos. Estamos de suerte por contar contigo. Con alguien tan valiente como tú que no teme la furia de los Pokémon señoriales y es capaz de calmarlos. Espectacular. Incluso puede que tu presencia cambie el porvenir de la región de Isui. ¿Quién sabe? Pero hasta que podamos forjar una bonita amistad, hasta la próxima vez que nos encontremos. Vale, bolus. Hasta luego. Vamos a curar a los Pokémoncitos. Solo un ratito, me da igual. A ver. Ragnhorn, Monferno. Me está tocando la moral un poquito, Stunler. Te voy a dejar hasta el nivel 40, creo yo. Lavender, 6 Pokémon, 2 Alpha, Roserate, Bounsely, pero de la Pokédex, 4.800. Vale, tengo 41.000 ya, eh. Ojito, ojito, ojito. Va progresando, deja que analice lo que me has traído. Ta, ta, ta. La Pokédex. Tengo 81 y hemos visto 98. ¿Cuáles me faltan? Me gustaría saber cuáles. Y tengo 26 completados, nada más. Me gustaría ver cuáles me faltan de los que he visto. 500 tal. Dices que has logrado calmar a Lilligan, la señora de las cumbres. Corre a informar al general Sorbus. Pues vamos. Vamos a informar al general Sorbus, amigos. Vamos allá. No se diga más. No se diga más. Qué espectacular. Qué espectacular. Qué espectacular. Has dado con Sera, vaya. Y gracias a quien, cuando se adquiere un nivel de destreza como el mío, el fragante aroma de los fumiñuelos resulta inconfundible. Recuerda, estarme agradecido esta noche por cada delicioso bocado que degustes. Qué jefe. El ardizo es un jefe. Sea como fuere, antes de nada supongo que has de informar al Sorbus, al general Sorbus. Ya tendrás tiempo de disfrutar de la señora Comilona más tarde. Vale. Hablando de comida, yo no he comido todavía. Vale. Lo de siempre. Uh, peticiones. Tú debes de ser el chico que todo el mundo habla. Patanal Gamercy, te estaba buscando. El único que puede ayudarme en la forma de asegurar Patanal, pero hace bastante tiempo que no ha vuelto. Lo mismo lograste dar con Sera. Sería mi hermana también. ¿Tienes alguna pista? El pañuelo favorito, tal vez te silba. Vale. Dame la lena sana y salva. Perfecto. Prudem. Vamos a comprar aquí... Voy a gastarme todo, eh. Todo lo posible por tener huecos en el zurrón. Es que al final, ojito, eh. Creo que es lo único que me interesa. Espacio en el zurrón. Ahora mismo. Dios me ha venido a ver consiguiendo un Turwig y tres Chimchar. Es que tres Chimchar. Es que es increíble. Tres Chimchar. Y creo que solo puedo uno más, porque me pide ya nueve mil, ¿no? Nueve mil. Efectivamente. Ya no puedo más. Vale. Vale, ya tengo más espacios. No muchos más, pero algo sirve. Y... ¿Y esto qué? Nada. Vamos a crear algo. A ver. Bombaura. Un Mareda. Pues vamos a crear una. Ya que tengo la receta. Y es que esto, yo creo que teniendo 73, ya me sobran de estas. ¿Y esto qué? Muy pesada para lanzarla a largas distancias, aunque tiene un porcentaje muy alto de éxito contra Pokémon. Pues como esto, pero... Una mierda. Una mierda la Espesobol. Ya te lo digo. Una fucking shit. Las tiraba, ¿eh? Las tiraba. Pero mira. Cosas que pasan. Vamos a guardar. Que hemos llegado hasta aquí. Ya tenemos a Lilligan, del sello de Lilligan. Nos faltan solo tres, ¿eh? Vamos a ir a esto. Y ahora hablamos con la señora, que nos suba de rango. Vale, no hay más peticiones. Vamos a hablar con esta señora. Muéstramela a Pokédex. Me falta Floatzel. Me falta Snorlax. Que ya puedo enfrentarme a los dos y puedo capturarlos. Munchlash. Munchlash. Vale, pero realmente nunca lo he visto. Graveler ya lo tengo. Togepi. Que nunca lo he podido capturar. ¿Vale? Heracross. Que lo he visto y ahora ya me puedo enfrentar a él. Glaceon. Lopuni. Es verdad. Me enfrenté a un Lopuni. No recuerdo dónde está. Tengo que marcarme esto. Vespi Queen tampoco me lo he marcado. Seré bobo a la Kazam. Sí que lo tengo marcado. Vale. Son todos dominantes. Lo que me falta, ¿eh? Rango 5. Ya está a nivel 60. Entiendo. 65, ¿eh? A la Balls. Completar la Pokédex. Que me dan las A la Ball. Entiendo que serán de las Voladoras. ¿Y qué necesito? Sí, de las Voladoras, pero de las buenas. Vale. Vamos a guardar. Y vamos a la Turrita de arriba. Vamos a la Turrita de arriba. Que se tira igual que Link, ¿eh? En el Zelda. Y hay una misión abajo, ¿eh? Cómo me gusta entrar así. Cómo me gusta entrar haciendo una Volteretina. Y dar voltas y voltas. La verdad. Me flipa. Me flipa. Así que has logrado, Karmala Lilligant. Mis más sinceras enhorabuena. Puede que alguna ocasión los miembros del equipo Galaxia deban enfrentarse a Pokémon. Pero un mal menor con tal de poder vivir en la región de Isui y disfrutar de la paz y concordia. De esta fisura espaciotemporal presente en el cielo, habéis surgido tú y esa misteriosa luz que tanto enfurece. Tu, 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 tu. Eh... Vale. Perdón. Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza que ambos sucesos estén relacionados. Más no disponemos de prueba alguna de que lo atestigüe. Por lo que resulta impedeante que investiguemos la fisura espaciotemporal. ¿Vale? Las tribulaciones de Sera. Aquí tenéis los deliciosos fumichuelos recién salidos del horno. Me los quitan de las manos. Vamos a beber un poquito de agua. Atiborrarnos de deliciosos fumichuelos. Recopilar apuntes de investigación de Pokémon y dormir como un leño para terminar bien el día. Esto sí que es vida. Tengo la sensación de que llevamos a cabo todos los días las mismas tareas. Hombre, pues, a ver, el juego, como todos, al final es un poco repetitivo. Pero es interesante porque te da sorpresas, como lo de los chinchas, y qué quieres que te diga. Flipas. ¿Cree que estamos avanzando? Claro que sí. Quédate con esto, Milu. Te servirá para crear un objeto muy interesante. Vuelas ruidosas. Vale. Todo va viento en pompis. Viento en pompis. No te preocupes. A mi cita favorita me remito. En cuanto te halles a ti mismo, hallarás también el camino. Creo firmemente en esas palabras. En algún momento terminaremos la poquedes. Tan solo tenemos que creer en nosotros mismos. Al día siguiente. Vamos a ir al baúl, ¿eh? Buenos días. Buenos días, compañera. Sera, ¿sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de peluquería de aquí. Ojito. Es una oportunidad perfecta para que pruebes mis peinados especiales. No te preocupes. No te preocupes. Que no voy a abandonar mi puesto de guardiana de Lilligant. Yo puedo con todo. Vale. En fin. Que te espero en el salón de peluquería. Pásate cuando puedas. Vale. Me alegro de que en Redos haya encontrado una nueva aprendiza para el salón de peluquería. Ah, General Sorbus, acerca de Ursaluna. No te preocupes. Todo lo que venga a la villa jubileo a trabajar proceda de donde proceda. Es parte de nuestra comunidad. Bienvenida será. Será y será. Miru, me dirijo a la playa Albor. Ven conmigo. Oh, mamá. ¿Qué ha pasado en la playa? ¿Podremos coger el barco? Estos individuos acaban de llegar a Isui y van a sentarse aquí en Villa Jubileo. En primer lugar sobre el que el equipo Galaxia puso pie fue la playa de Albor. Aquí fue donde todo comenzó. Y del mismo modo, este será el Albor de vuestra nueva vida. El Albor, claro. Hemos oído que Isui es el hogar de incontables y temibles Pokémon salvajes. Y también que el equipo Galaxia posee vastos conocimientos acerca de ellos. Y que os servís de sus extraños poderes para desarrollar la villa. Correcto. Todo lo que habéis oído se lo debemos a Milu y a la División de Investigación. La colaboración de todos es crucial para que vuestra villa Jubileo crezca y prospere. Gracias por admitirnos, General Sorbus. La excelente labor de la División de Investigación está realizando en el ámbito del estudio de los Pokémon. Los Pokémon nos han permitido expandir de forma segura nuestras operaciones a nuestros territorios. Y esto, por supuesto, nos permite admitir que nuevos miembros como ellos... Milu, tu devoción por los Pokémon no conoce límites, ¿no es así? Así es. Los Pokémon han causado estragos entre nuestras filas en numerosas ocasiones. Mas sentir afinidad por ellos es tal vez una casualidad necesaria para los miembros de la División de Investigación. Nunca debemos olvidar que los Pokémon son criaturas aterradoras. Pero, tanto si queremos vivir junto a ellos como si no, tenemos que conocerlos a fondo para dejar de temerlos. Como general, recae en mí la posibilidad de proteger a todos los habitantes de la villa, aunque para ello sea necesario tomar medidas drásticas. General, eh... Ha llegado Nacara, del Clan Perla. Creo que sé lo que quiere. Milu, ve de vuelta por la villa y fíjate en cuánto ha cambiado gracias a los esfuerzos de tu división. Cuando hayas terminado, ven a mi despacho. Vale, aquí no hay nada que pueda coger, ni nada. Joder, yo es que pensé que... A ver, ¿este que me cuenta? Va, este lo de siempre. Pues nada. Vayamos a ver qué nos quiere. Y... Punto, pelota. No hay más. No hay más que hablar. Y antes de ir a verle, voy a ir a donde había una petición nueva. Si no recuerdo mal. Mira, y tengo una aquí. Ahí arriba, eh. Una nueva petición. ¿A qué no pertenecería esa cola tan bonita? A ver... A ver, a ver... A ver... Una glaburosa cola en espiral a Michi, uno de los aldeanos. ¿Cuál tiene... ¿Cuál tiene una cola? Este no tiene una cola... Será un... Será un... No sé, eh. Igual que... Ah, el Pokémon tres hojas puede ser Petilit. Si no es Chimchar... Si no es Chimchar... No sé, tío. ¿Un Ligitum? Vamos a hablar con este. Acerca de la petición que nos hizo. Este es más grande. No sé. Es que no sé el tamaño, tío. Y aparte es Vuit Cell. No Fluat Cell. No quiero ser... No tengo más. Pues si no, te sirve, amigo. Porque este... Bah. Pues chao, chao, pescao. Tenemos uno ahí delante y uno en la... ¿Es esta? Ahí está, a ver. Oh, el mozalbete de la División de Investigación. Caído del Cielo. El Ibi. Y... Mi nieta Ganana trajo a este pequeño... Pequeñuelo el otro día. De estrazos, mazos... Lo hicieron muy Funko, eh. En la cabeza de este. No lo recordaba tan cuadrada la cabeza. Tres espigas vivaces, dos vallas lupu y un frambu. Cuento contigo. Eh... ¿Se las puedo dar desde aquí? No puedo, tío. Joder, macho. ¿Qué coñazo esto, eh? No puedo ver... Ah, espera. Este tiene un baúl. ¿Puedo ver su baúl? Siendo el mío... No, lo tienen tapado. Qué perros del infierno, tío. Eso no mola. ¿Veis? Esto no mola. Podría ser como el cofre de... Enderman. ¿Qué Pokémon necesitas ahora? No te sirve con mi Geodude. A ver, ¿qué necesitas? Un Raijon ahora, ¿no? Pokémon tipo agua. Puedes frustrarme uno. Pues mira. Eh... Pues un Psyduck. Le entregamos un Psyduck. Ahora, listos. Perfecto. Ya tenemos tres para cultivar. Un compañero regador. Ampliación de huerta. Vamos a... A volar aquí. A la sede. A ver esta. ¿Qué necesitas? Amiga mía. Un Magikarp. No lo había visto. A ver. Son peticiones guays. Porque no... Son un coñazo en hacerlas. Tengo un Celos. Aquí tengo Celos. Cogí uno. Así que perfecto. Ah, ahí quiere el azulado. No he visto el azulado. Un Dux... No lo tengo. Un Dux Call. Vale. No hay más que pueda coger. Así que... Vamos al baúl. Vamos a dejar esto. Vamos a dejar esto. Piedra lunar. Las bombas. Esto. No recuerdo que necesitaba el señor E.T. No recuerdo que necesitaba el señor E.T. Vamos a sacar esto. Esto. Como ahora tengo hueco vamos a sacar todo lo necesario. Porque no sé exactamente que necesita. No me he quedado con el... con el nombre la verdad. Vaya es lupus y que me suena. Vamos a ir a junto del señor. Sé que dije que iba a ir directamente a hablar con él. Con los del galaxia. Pero... Oye. Vamos a ver un peinadito. A ver qué peinados nuevos tenemos. A ver si nos quitamos el rapado. Que ya me ha crecido el pelo. Han pasado bastantes días. ¿Eh? Os vamos a ponernos la roya a un lado. Por 500 vamos a cambiarnos un poco la apariencia, ¿no? Y... Y venga vuelvo a abrir capitulito cuando vaya a hablar con los del equipo galaxia. Mientras tanto sigamos para bingo que es lo que toca. ¿Aquí? No, creo que era en la siguiente, ¿no? Era en la siguiente. ¿Aquí era en la siguiente? Vamos a ver. Espigas vivaces, lupu, vallas frambu. Creo que... ¡Joder, macho! Me cago en todo lo cagable, ¿eh? Me faltan las vallas frambu. Que no las he cogido. Vallas frambu me faltan. Vamos a ver. Tendréis las tres. De lo que me pide. La cantidad. Es que no me he fijado en qué cantidad tengo de todo. No me he fijado. No os voy a engañar. Voy a ir a por la comida salmorejo o me puedo hacer un rollo de pollo. Vamos a ver. La cantidad. Amén. 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 A ver, ya está aquí la comidita. Riquita, bonita, machita. Vamos allá. Ya tengo aquí mi comidita. ¿Qué te parece si pruebas tú también? A ver qué tal. Qué lésico. ¿Y qué te hace esto? A suelo consumir unas reacciones como Galar que se prepara a base de otros ingredientes. Curiosamente hace las delicias de muchos Pokémon. Me darás la receta, entiendo. Porque si no, no entiendo. Chizcochos. Para dar. Pasa Ibi. 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 Ah, qué rico la comida. ¡Gracias! A ver que viene, un caramelito. A dárselo a Monferno. ¿Y todos serán? ¡Que te suba ahí! No me lo puedo creer. ¡Gracias! Vamos a vaciar esto porque es que es un escándalo. Vamos a poner todo junto. Que como no sabía que necesitaba, porque soy bobo y no leo las cosas. Ahí está. Estas las voy a quitar porque no me gustan lo más mínimo. Esto no lo quiero. ¡Otra piedra trueno! Es espectacular. No recuerdo cuando la conseguí. La verdad. No os voy a engañar. A ver esto. Puedo llevármelo. Estas no me importan. Y esto tampoco. Creo que lo necesito para todas estas. Esto es para evolucionar. Esto es para evolucionar, evolucionar, evolucionar. Perfecto. No quiero crear esto, por ejemplo. Porque no me merece la pierna. Hasta que se me acaben. Tengo 73. Y en breve me darán... Otras. Entonces... De pociones y todo esto, pues... Mover el lote. Y no tengo lo de revivir, así que... Ni puerros. Ahí, guardaos. A ver que termino de comer. Y ya continúo. Espero que en las zonas... Vale, me quedan los dominantes esos. Que podéis tratar. Ahora sí, un poquito de descanso. Ir a por ellos. Estaría bastante guay. El... El Snorlax. El Floatzel. Pero bueno. Ahora valoramos. Vamos a ir a... Sí, yo creo que sí. Vamos a ir a por el Snorlax. Un poquito a por ellos. Mira, ha aparecido Psyduck. Ahí. Pues mira. Necesito... Un poco de todo. A ver. El Snorlax estaba aquí. Así que... Vamos a ir ahí. Y luego... Aquí. El Witzel. No, el Witzel es este. ¿Este quién era? Pues no sé si era... El Alakazam. Ahora que lo pienso. No lo sé, eh. A verlo. Porque... No lo tengo del todo... Larinete. Vale. Vamos a montarnos... En el Grandullón. Vamos a ir cogiendo... Objetos. Objetos. Vamos a ir cogiendo... Que nunca sobran. Que nunca sobran. A ver. Para que salga un Shiny... No sé qué se necesita, tío. No sé si es sólo presencia... De estar mucho tiempo... Matarlos... La verdad es que... Lo desconozco. De que salga... Un Shiny... No sé qué se necesita. La vamos a por él. Nivel 20. Vamos a intentar capturarlo. Voy con un simple Asquash. No quiero tampoco... Hacerle... Mucho daño. Joder. Justo le quemo. Cago en la mar. Estilo rápido. Que me haga lo que quiera. Vamos a usar. Ahí está. Vamos a usar. Y capturado. Vale. Pues perfecto. Por el esfuerzo... Y demás. Y demás. Pues vamos a ir también... A por su hermano mayor. O este es el... El hermano mayor. No. Aquí está el hermano mayor. Ya puede enfrentarme a él. Así que... Ostras. Luxia está a nivel 40. Crítico tío. Me tienes que hacer un maldito crítico. Está a nivel 40. Pues vamos con... Torterra mismo. A ver. No creo que le mate de un hoja aguda. No... No debería. Vamos a tirarle ya... Una super. A ver qué tal. No. Me lo mata. Me cago en tu madre. La verdad. Lo estoy cogiendo un poco por los jajas. Realmente no lo necesito. No. Luchar un placaje. Ahí. Perfecto. La típica mierda de siempre. Vamos a... Ahora sí. Lanzarle otra... Super. Capturado. Así que... Genial. Vamos a... Revivir. Y... Vamos a... Curar... A este. Curamos a este. Y a este. Y ya está. Vale. Vamos a darle... El esfuerzo... A este. En defensa. Y esto... Se lo vamos a dar a Torterra. Que le queda. Que... Un ataque. Perfecto. Esto se lo damos a Monferno. Uno. Los dos. Los dos. Ha subido de nivel. Y ya está. Vale. Eh... Vamos a guardar. Porque merece la pierna guardar. Y ya está. Arriba. Un pichu. Un pichu. Pues vamos a intentar capturarlo. Uno. Un pichu. Un pichu. Un pichu. Un pichu. Mira que tardaste en salirme, eh. Ha huido. Su madre en Bragas. A ver, voy a venir con este Que me da igual que me lo tumbe Que me lo tumbe si quiere Y con el resto Que perro del infierno, tío Tiene ataque tipo hielo Que Que perros del infierno A ver, tengo con este Pero nada, esto No puede ser Voy a hacerle un aquacola Creo que va a ser The best Vamos a hacerle otra aquacola Tendrá descanso Lo aguanto bien Voy a hacerle un golpe aéreo Otro golpe aéreo Necesito Y se quedan rojitos Me lo mata Se queda sin experiencia Como siempre Samurot Vamos con esto Objetos Superbola No, tío No te escapes Tío No puede ser No puede ser No puede ser Intento hipnosis Se supone que ataco yo primero Ha evitado el ataque Me lo mata Joder Torterra Tiene el canto helado Vamos a darle un sonífero Estilo fuerte No, me lo puedo creer Estilo fuerte de Viento y hielo Me lo mata Oh, qué mala suerte Pues Monferno Te toca Un rueda a fuego Le tiene que matar Consigues Muchísima experiencia Todo para ti Nuevo movimiento A ver qué nuevo movimiento Qué rabia me dan Estas cosas, tío Lanzallamas Por ascuas Confirmamos Joe Pues nada Volvemos A donde El campamento Va a separar Así Qué rabia, eh Descansamos un poquito Que se recuperen todos Y a tomar por saco Qué rabia, eh Vamos aожалуйста Cuidado 돼 Ale Ah, puede ir por aquí perfectamente. Vamos a lo que nos atañe. Vamos a por... creo que es Aracazam, el siguiente. La verdad. Snorlax aún no está, como es normal. Vale, aquí que hemos conseguido. Aracazam. Yerba Aether. Ah, es un Cadabra, tío. No identificaba qué Pokémon era. Nivel 31. Antes me salían siempre el nivel 33. Yo es que alucino con este juego. Ya le mato de una. Perfecto. ¡Ay, qué pesados, macho! Iros por ahí, que lo único que me interesa a mí... Final tengo que matarte. A ver, pesadito, eh. Estás pesadito. ¡A ver, pesadito! ¡A ver, pesadito, pesadito! ¡A ver, pesadito, pesadito! Que me lo maté, claro que sí. Y ahora voy con... Con este. Le hago triturar. Luchar. Luchar. Tres, ¿eh? Tres ataques. No puedo... Uf, y menos mal. Recuperación. Y recuperación. Hasta nivel 65. Hasta nivel 65. Ya debería poder capturarlo. ¿Me lo mata? No. A ver si aguanto con Samuroth. No tengo nada siniestro con Samuroth. Y soy tipo siniestro. Voy a intentar capturarlo ya. Voy a intentar capturarlo ya. No, tío. Estilo rápido de recuperaciones, dime. Santa mala suerte, tío. ¡Santa mala suerte, tío! ¡Rapidez y rapidez! ¡Qué tal, Mauricio! Cuchillada normal Iba a hacer Recuperación Joder, que pesado Acuacola Joder, que pesado con las recuperaciones Recuperación aparte Era en 20 Lo que tenías Orterra Vamos a hacerle un mordisco Fuerte No, tío No lo mates Joder, que pesados Con matar a los Pokémon Me viene bien Porque coge el nivel Pero no es lo que busco Vamos a curarnos Vale Aquí vamos a poner Sello de Snorlax Vamos a Probar el El Floatzel Tío 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 Tanta mierda Ninguno de los dos Ha sido capaz Más Tío Más 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 Vamos a cruzar ¿Sabes? A Pokémon Sí He jugado Toda mi vida He jugado Pokémon A ver, ¿qué quieres? Que te mate Qué pesado Nivel 18 ¿Qué leches me vas a hacer tú Nivel 18? Pesado ¿Qué me das? Bueno Bolas lodo de mierda Me tienes que dar Vamos a ir peleando con estos Este parece pequeñito, tío Necesito uno grande Más de 80 centímetros Me han pedido Vamos con Stunner Que en verdad Me da un poquito igual El Stunner Triturar Hymnosis Rayo de hielo Rayo de hielo No me lo puedo Fucking creer Stamuroth Un Hidropulso No Le voy a hacer un Aquacola O una cuchilla Una cuchillada Normal Perfecto Rayo de hielo A ver si se quiere venir Conmigo, tío Al menos uno de los Alfas que me estoy Enfrentando ahora Vale Rachel atrapado Al fin, tío Vamos a usar A Monferno Y ya puede evolucionar Ya tenemos A Infernape Vale Vamos a ir Evolucionando Bueno, 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 bueno Hemos conseguido ¿De qué vas? ¿Quién es? Este pesado Joder, macho Hemos conseguido Capturar a Ploatzel Y vamos a evolucionar A Monferno A Infernape Infernape Oh yeah, baby We have a good Infernape Me encanta la animación Tío De evolución De este De este juego Infernape Infernape Mirad Es pequeñete Es que No puedo saber Cuánto mide ¿No? No puedo saber Cuánto mide Sería interesante Sería interesante Saber cuánto mide Creo yo ¿Me puede saber? ¿Me meto en combate Con ellos? Pues que me saca 10 PS No puedo saber Nada de él Es que lo único Que puedo hacer Es matarte Tío Y tener suerte Con un poco de suerte Tengo suerte Y me sale Alguno grandoto Enseguida me identificas Este no sé Si es grandoto O no Entonces Vamos a lanzarle Objeto Y listo Con un poco Con un poco de suerte Le sirve Alguno Al pesado De la villa Mira Ponlo Te la daré Esfuerzo Yo Alucino Ahora cualquiera Te da Cosas buenas Tengo Cinco Para Infernape Enfernape Parece grandote, pero no decidirá el pesado de la villa. ¿Polvo esfuerzo? ¿Por qué me da tanto polvo esfuerzo un Whistle? Eh, es que yo encantado, pero... me sorprende. A ver, vamos a coger esto. El Parasek ya lo tengo. Joder, macho, estoy arao. Y me golpea a mí. En verdad, este ya lo puedo quitar. Me faltan estos dos. Y no me acuerdo dónde era el Lopuni, tío. Pero... porque Parasek ya lo tengo. Que no sé qué más Pokémon Alpha hay por aquí. Que no tenga, claro. Me interesa saber los que no tengo. Bueno, me sé esos. Mira. Vamos a por ese Kriketon. Nivel 23. Lo voy a matar, ¿no? Con un rapidez. No, pues mira. Igual con un poco de suerte hasta lo capturo. Perfecto, pues mira. Oye. Caramelo S, pues se lo vamos a dar a Infernape. Veredo de viento. Uf, este es... este es grandote. Tu madre. Este es grandote. Este tiene que ser grandote. A ver. Perfecto, yo creo que este es el ideal. Puelvo esfuerzo. Qué guay, tío. Que me den tanto polvo esfuerzo los Witzel. Este no. Este parece pequeñito. A ver. Vale. 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 Este rabia ya lo tengo más que... capturado. Vale. 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 Esto me va a servir de algo... Yo creo que no. Es que no recuerdo dónde estaba Lopuni, tío. Creo que estaba en la otra zona, ¿eh? Este ya está capturado. No me interesa. Lo voy a matar. Si puedo, lo mato. Ah, y me va a matar a Infernape. Porque va a atacar primero, ¿verdad? No, parece que no. Pues mira, me das muy buena... Muy buena carga de experiencia. Y ahora encima me das un... Un caramelito de estos de experiencia. Ahí está el Parasex solo, yo creo. Vamos a esto, pero... Vamos a esto, pero... Vamos a la grieta... Tarde lo que tarde todo. Pero lo sabe San Pitopotonguis, ¿eh? ¡Qué bonito el arco iris! ¡Qué belleza, tío! ¡Qué bonito han hecho este juego! ¡Qué bonito han hecho este juego! El Rápidasx ya lo tengo. No me interesa. Mientras nosotros vamos hasta que empiece el evento, por así decirlo. Vamos a matarlo, porque ya tenemos uno de los alfa. Por si acaso. Vamos a darle un lanzallamas. A ver si me sale un... Glacium. Estaría guay. Polvo esfuerzo. Polvo esfuerzo. Esto. Y me dio uno de estos. Vamos a ordenar esto. Vamos a curar. A curar, a guardar, perdón. Y vamos a ver. Va a ver una señora dentro de la grieta espacio-temporal. Y va a estar como si nada. Me flipa este juego que hagan estas cosas. Tenía que hacer algo de un Rápidas, me quiere sonar, ¿eh? En una misióncita. A ver si me salen muchos Ibis. Cogemos puerros medicinales y a ver si se abre ya la grieta. Y empiezan a aparecer Pokémon que no tengo. Y que me interesan. Venga, amigo. Ábrete. Y si no es que es muy buen entrenamiento. Tengo 63 Pokébolas. Malo será. Es a nivel 4. Me dan hasta pena, tío. Me da hasta pena. A ver. ¿Te abres o no te abres? Porque si no... Corto el video por aquí, ¿eh? A ver. ¿Cómo tengo la Pokédex? A ver. 58 de 50 y 53. 46. 99. 83. He visto tantos que no... ¿Hay por aquí algún objeto escondido? No quiero salirme. Venga, hombre. Venga, hombre. ¿Pero de qué depende, tío? ¿De que empiece o no empiece? ¿De que salga y entre yo o qué? Vamos. Vamos. Pues nada. Hasta que empiece... Lo dejo por aquí. Es un saludo. y yo que pesados que no quieren, ¿no? ¿me estáis diciendo que no les da la puñetera gana de iniciar esto? ¿de qué depende? no entiendo nada, tío, te lo juro comienza la distorsión espaciotemporal vamos a coger todas las partes que podamos y todos los pokémon que nos permitan coger que nos interesen, claro onyx, ursarim, snizzle, clicky tune ¿esto qué es? piedra solar cordón unión parte roja, haunter y aquí sí que me interesa vamos a por ibis ibis se necesitan 50.000 así que no, 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 era haunter soy bobo va soy bobo, soy bobo no tengo otro fucking nombre no tengo otro fucking nombre no tengo otro fucking nombre tío bolsas esfuerzo cordón unión infernape ataque especial a ver la otra vez me salió un leafeon igual me podía salir ah, no está dentro la señora vamos a por un ibi snizzle, lo primero que vamos a matar vale vamos a matar a uno de los ibis para poder capturar al otro un ibi fuera ay, mierda no lo maté vamos a hacer un ultra puño estilo fuerte y el otro ya está debilitado así que y no lo mato no me lo puedo creer me va a hacer él un ultra puño voy a intentar sé que no se puede bueno, primero vamos a cambiar de Pokémon para que este tenga su experiencia vamos a poner a Samurath por ejemplo me da igual tan dañados vamos a intentar capturar uno creo que no se puede porque están dos no debería poderse pero nunca se sabe en este juego pues sí que se puede confirmamos que se puede capturar aunque estén dos objeto perfecto usamos perfecto perfecto llevarse dos por uno dos en un ataque está genial ¿qué quieres que te diga? sube de nivel polvo esfuerzo a Infernape y vamos a darle una pocioncita 150 usamos objetos clave crear no tengo vamos a hacer unas poquitas de estas espera que ahora puedo hacer de estas y de estas hacemos así Haunter Likiliki Ionix un Leafeon otro más lo cojo mira vamos a coger esto de aquí arriba piedra fuego parte azul es que no quiero enfrentarme a Pokémon sin más parte roja no sé cuántas partes se necesitan la verdad un Snizzle vamos a dañar este árbol agitarle las vallas sube de nivel a nivel 38 nuestro Infernape Gengar 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 vamos a por Gengar por Gengar amigos míos estábamos esperando estas cositas vamos a por el Ursari nivel 42 que salvajada tío fuerza de Kina es que fuerza de Kina está rotísima Samurot agua cola yo creo que le puede matar de una efectivamente la fuerza de Kina me cago en su madre aqua cola no liada me lo matan me lo matan aqua cola un 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 mordisco le matará tío 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 qué rabia me acaba de dar un Gengar que me sale en vez de asegurar tío soy bobo no tengo otro nombre no tengo otro nombre tío defensa especial no tengo otro fucking nombre me cago en la mar salada tanta mierda no voy a tener suerte otra vez no que me salga un Gengaro vamos a por Ibi qué rabia qué rabia un Gengar un Gengar le he liado con un Gengar polvo esfuerzo no no voy a consumir a ver aquí me salían Ursaring Onix parte azul Gengar Gengar qué es esto un snizzle leaky 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 que no me maten está disipando su madre qué rabia qué rabia qué rabia más grande solo un ratito me da igual vamos a junto de este qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal qué mal la verdad qué mal vamos a volver a la villa ahora vengo vamos a guardar las cosas de lo que toca casa vamos a vamos a ti anything Dominican gente amor Gracias. Anda, mira. De manera más tonta de desperdiciar un maldito Gengar, tío. Gengar. Ni uno, eh? 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 Gracias por ver el video. 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 Vamos a salir y... Necesito... Mi bonita... Vamos a salir... Vamos a salir de aquí... Vamos, vamos... Vamos a salir... 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 Vamos... 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 A ver esto... Vamos... Vamos a... Usar... Solo es para el primer ataque. ¿Y si le...? No, ¿qué hago? Me tendré que enfrentar contra... Todos. Me tendré que enfrentar contra... Efectivamente, soy bobo. Soy bobo. ¿Soy kick-off? ¿Me mata? Es que soy bobo, tío. Os lo juro que no tengo otro... Otro maldito nombre. Vamos a intentar, aunque sea, matar a los... Luz Rey. Terra temblor. ¡Ay, mierda! Y le he dado a Luxio en vez de a Luz Rey. Seré bobo. Terra temblor. Terra temblor. Terra temblor. Ahora... La... Capturadora, tío. Tilo fuerte. ¡Vete a la mierda! Déjame matar a todos antes de... Que me mates. Tilo fuerte. me lo mata mi única opción no colmillo rayo, ataque rápido. ¿de qué viene ahora un ataque rápido contra estilo rápido recuperación pues voy a intentar matarlo no me queda otra mordisco y dunci que como me mata otra puta recuperación tenía que haberlo matado dándole el fuerte ay que rabia tío otra vez ni a la kazan ni leches eh es que esto puede nunca falla pero creo que podía confundir es que de un psíquico me mata a cualquiera cabezazo zen cabezazo zen claro no me afecta porque soy siniestro recuperación tiene 20 ah no paz mental es que un psíquico me mata ah no que soy siniestro claro solo puede hacer recuperación y paz mental voy a hacer que no sea crítico por favor se acabó con las recuperaciones no me afecta objeto vamos por favor vamos por favor vamos por favor vamos por favor vete a la mierda venga tío venga tío uno uno vamos 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 vaya sacadita ¡Haya sacadita! ¡Sacadita de Saini! Y sacadita de... A la cazan alfa ¡Tómalo! 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 A ver... ¡Vámonos rápido! ¿Cómo me puede seguir viendo gente, tío? Vamos, vamos, vamos a la cazan y Pony Tassaini ¿Qué comentario me dirá el señor por el Pony Tassaini? Lavender Lavender Quiero descansar un ratitito que nos ha salido un... bonita shiny Vamos a ver que nos dice aquí en Lavender Pony Tassaini y... a la cazan a la cazan increíble, eh increíble captura Tío, pero ¿en serio? ¿No vas a decir nada del Pony Tassaini? A la cazan ¿Ya? Perfecto Oye, pues nada Vamos a ver qué nos dice el caballero de lo del Pony Tassaini Yo me quedo alucinando porque parece que no dice nada, tío En Lavender tan normal oye coges un shiny y tan normal Yo pensé que era el Rápidas que como estaba Furioso pues tal A ver, a ver, a ver qué nos dice este Es que ha tornado el Pony Tassaini tan peculiar Desde luego la investigación la gente de la división de investigación está hecho de otra pasta Ahora que lo pienso un conocido de Galar se quedó de piedra al ver las manadas de Pony Tassaini en las praderas porque le llamó mucho la atención su crim de fuego Ah, claro porque ellos en Galar claro tienen el de tipo el de tipo psíquico es normal y habitual que se haya rayado un poquete este señor que está mencionando Una crim de fuego azul empieza a suponer que puede haber muchos Pony Tassaini Uh Habrán metido a Pony Tassaini a Galar aquí porque si lo están mencionando será por algo digo yo, ¿no? Descubrirlo Vale, vale, vale vale, vale Vale Perfecto Vallas Frambu 5 Vale, pues vamos pero vamos 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 a guardar aquí la partida y vamos a dejar por ahí el capítulo de este momento vamos allá vamos allá chavalote vamos a ver que la están peinando Pony Tassaini y Alakazam Alpha A ver tenemos de esto usamos apto defense especial y nada más ¿no? porque esto sin más vamos a ir a dejar las cosas un momento a nuestra casita ¿no? ¿no? o o o o vamos por aquí duro pocas recetas me han dado últimamente creo yo pues las otras veces ni me di cuenta de que este samurot es lo que es vamos a vaciar esto piedras fuego piedra solar vamos a hacer cositas y ya está vale 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 vamos a ver a ver si puedo alguna petición más venga me lo he quitado de encima marimos ruidosos como marimos ruidosos creo que de eso no tengo petición petición tengo que salir a ver me he puesto a hacer la petición de el misterioso fuego fatuo fatua tiene que demostrarle a toño el viento en la vereda del viento por la noche no espera la vereda del tiempo vamos aquí y por la noche y por la noche nos acaban de decir hasta por la noche así que vamos a ver tenemos que ir por ahí a ver a ver ¿algún pokémon pero si tengo a chimchar ya si chimchar ya lo tengo oye si me dejan si me dejan capturar más chimchar amigo mío chimchar estás enfrentándote a tu hermano a tu hermano mayor yo ¿qué quieres que te diga? ¿me vais a poner a mí un chimchar? si ya este será el cuarto que capture pero vamos 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 me hacéis me hacen capturar otro chimchar me hacen capturar otro chimchar pero si tengo tres ya vamos a enseñarle pero si lo llevo a saber estáis tomando el pelo es que esto es una tremenda tomadura de pelo vámonos vámonos bueno pude haber ido a por a intentar algo y por qué bonita está no lo entiendo no lo entiendo por qué bonita ahora me ponen ahí y tal si ya se lo había entregado ¿dónde está el el toñato este? ya lo veo era un chimchar señora que tengo cuatro con el suyo tengo cuatro este es nivel 12 este es nivel 12 tiene velocidad va te voy a entregar este me da igual vamos a chimchar ese es justamente el fuego que vi efectivamente señora gracias a dios que me tenéis a mí investigando todo esto anda un fuego fatuo ayuda fatua corre por tu vida fatua y el pokemon fatuo vale un chimchar pues nada una misióncita una petición una petición hecha super remedio vale desbloqueado el material vamos a ver este porque debería debería tener lo que me pide vamos a ver qué es lo que me pedía porque debería tenerlo a poco mandan los tres ojos vamos a ver si se refiere a petilin si son inconfundibles chiquitín nos prestas alguna de tus hojitas dime has encontrado lo que te pedí si que era un pokemon si claro no lo sabías las hojas que necesitan para ver la medicina provienen de este pokemon que comparte con nosotros muy amablemente que el material se saca de un pokemon mira yo con esto no puedo les tengo pavor me niego en rotunda a fabricar esas medicinas anda no seas tonta entiendo que te puede dar miedo de buenas a primeras pero por lo menos haz el esfuerzo chiquita chiquilla mucho peor es vivir en la ignorancia piensa en todo lo que están haciendo por la villa en la división de investigación para jugarse la vida para completar la pokédez que no caiga en saco roto si tiene razón pero entenda que me cueste tan de repente pero lo intentaré se lo prometo empiezo por este pequeño de aquí vale 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 super remedio vaya lupu vale otra petición completadita llevamos unas cuantas vamos a ver peticiones no se cuantas llevo tengo 45 pendientes y bueno 45 pendientes no 48 he visto una petición número 48 selos me falta el el azul un extraño pokémon un duxnoul que no tengo choi te ha pedido que vayas a intermediar con tao para que venda nuevos productos esto no lo tengo una cola con mucho glamour ha visto un pokémon que se escondía tras unas rocas que movía una cola con un glamour exquisito vamos a ver si se trata de bounsely porque dudo mucho que sea bounsely yo creo que es un tepig o no tepig no como se llama el otro el de tipo psíquico el bounsely yo creo que detrás también tiene algo así y es que es que tras una roca esto no puede ser es que no se me ocurre vamos a ver este tras una roca es que la clave es que no se no se no se no se chicos no caigo vale pues esta se queda pendiente ceros de este y este no puede ser todo sobre magikarp entrada completa en magikarp no todo es de color de rosa vale hay que completar la de tal más productos nuevos nada florece no florece cherry volutas ¿cuántas tengo? tengo 22 ah no como agua de mayo tal está preocupado por un sudagudo que no parece tener un aspecto saludable le preguntaré vale vale vamos a no vale hay que hay que irse así que vamos vamos a hacer una misioncita a ver si una petición yo creo que tiene que ser el de tipo psíquico el que me están diciendo pero no tengo no tengo ni idea la verdad igual ¿dónde es la petición? ah mira aquí uff igual interceden en la misión en la petición hay sudagudo vale tengo que ir por ahí parece que no tiene apenas sabía en las venas así que probé a darle unas cuantas vallas pero por muchas que coman no me dan impresión nada en absoluto que raro había pensado que se parece a un árbol quizá hiciera falta regarla con agua quien sabe a lo mejor recupera energías si usas contra él el movimiento hidropulso es verdad tengo asamuros ¿no? con hidropulso así que perfecto podrás recuperar el agua ahí voy ¿Udo? 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 ¿Qué nivel? 26 pero tendré que matarlo o que capturarlo vamos a intentar capturarlo a ver si me dicen algo no te queda otro que derrotarlo vale voy a hacerle un un ultra puño yo creo que le matará no no le mata trampas rocas nada otro ultra puño y de lo y de lo querer salvar a un sudogudo y terminar matándole a lo mejor es que el agua no le hace gracia claro que no no lo sabía sudogudo que mete dura de pata la mía por conocer bien tal trabajando duro en la boquete la gente como agua de mayo joder pesobol no quiero pesobol tío te lo digo en serio vale hay una nueva petición a ver que le pasa a este echarme una mano cuando me atacó hipoudon alfa se ve que con el susto perdí mi emuleto tengo que recuperarlo sea como sea pero no lo logro vale tendré que vale ya lo veo vamos a matar al hipoudon alfa y ya veo donde está la lucecita hipoudon alfa vamos a a machacarlo tenía que haberle hecho hipoudon en serio fuerza de quina como no hemos evitado el ataque a ver el diodut avalancha de joe macho que nivel tienes si no me lo puedo creer tengo que matarle de una golpe crítico fuerte y aún así me lo mata pues sacaré a torterra voy a matarlo voy a matarlo no me voy a complicar la vida le hacemos una hoja aguda a los dos y listo lo suyo también sería el tratar de capturarlo pero voy a pasar diez mil vale hoja aguda y la Pokémon está de primeros Raijon me dejará capturarlo porque este y Poudon no lo tengo tengo el oscurito vale capturado pues perfecto menudo ha hecho estás hecho no se derriba así como así un Poudon como ese mi amuleto vuelve con papá ahora lo que tal un detalle por tu parte te he acostumbrado al amuleto volveré a perderlo como estas amuleto perdido vale perfecto vale vamos aquí vamos aquí sí vamos aquí de aquí yo creo que podré salir nos curamos un ratito vale y de aquí que más peticiones no verdad no hay más peticiones encomiendas peticiones eso es lo de los cherry involucras nocturnas en todo en color de roselia saidak te ha pedido medicamentos para calmar el dolor de cabeza vea villa jubileo recarda los medicamentos a ver dónde tengo que ir tengo que ir a la villa igualmente vamos a ir a la villa vamos a hablar con este señor que grande rafael nadal otra vez ganando yo es que me quedo alucinando con él vale no sé por qué me salta lo de los otros pero volver a la villa vale vamos a terminar esta petición o estas dos peticiones que he visto ahí y vamos a ver a dónde tengo que ir ahí vamos a cruzar ya por aquí y ya está mira los Bidoff ahí en el tejado que curretes la última tendencia entre los entendidos de los hongos son una misteriosa seta que crecen a lomos de un pokémon si no recuerdo mal la cuestión es parasec que me ha dicho desde hace 20 años a la micología la búsqueda de las setas es decir esto no soy todo un veterano podrías imaginar crece sobre parasec me vas a enseñar un parasec tengo un parasec y bien gordocho que es alfa ten cuidado que es alfa o era alfa era alfa era alfa sin embargo mi experimentado ojo tras 20 años estudiando el hongo me dice que lo que se ha movido no ha sido el pokémon sino la seta te lo has creído como si ibas a hacer cierta criatura imagínate que fuese la seta la que controlas el pokémon me da escalofrío solo de pensarlo vaya pedazo de seta vale trufa dulce vamos a salir de aquí peticiones volutas no turnas nada no todo es color lo de los sydak es que lo del pachirisu es complicado pérdida en el pantanal ah la hermana tío montaursaluna tal señala azul vale pantanal carmesí una cola con mucho glamour y esto no inviable ah me falta la 46 y 47 fíjate vale tengo que ir al al centro galaxia vayamos al centro galaxia me faltan ahí peticiones eh ah mira será aquí la 46 y 47 no solo una esta cual es me faltan unas cuantas por medio vale como dices que estás buscando un medicamento para los dolores de cabeza de saikata que tengo justo lo que necesito la medicina secreta toma perfecto curar el pokémon completamente vale capaz de instantánea cualquier vale ahora tengo que ir a donde el clan diamante y esta que me dice esta es la cocinera anda mira dos por uno ya tengo un cruagón para ti amiga mía toma te lo regalo vale pues otra petición hecha esta parece la enfermera joy almira joy no sé vale el remedio señora taxe podrá volver a andar pronto gracias a ti al cruagón vale joder que fácil hacerlas así es muy fácil vale vámonos a sería guay poder volar como tú quieras cuando tú quieras a los puntos del mapa sin tener que venir hasta aquí a la base del me da igual el base del paramog total lo que vamos a hacer vamos a entregar esto podemos volar directamente aquí así que más rápido imposible y aquí aquí estamos dolores de cabeza vamos a probarlo sydak confusión confusión dices que es una medicina secreta del equipo galaxia sois villajo y lo tal vale 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 hechita previvir máximo vale vamos vamos a gastar esto en infernape un nivel esto que es super remedio otro de estos vamos a darle esto a Samuroth primero la defensa y el PS medicina de estado y ya está no no tengo nada más que que dar y quitar crear no puedo cocinar lo que quieren tío y esto no voy a crear más hemos dicho por ahora vale pues por aquí lo dejo y ya el siguiente creo que voy a seguir la historia yo creo que sí que va a ser lo más inteligente seguir la historia vamos a ver aquí y ¡No, no, 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 no! Vamos a esto, vamos a la villa. ¡Ah, vale! Es porque los uso para misióncitas, entonces recadan algo de información. Vale. Ahí está. Vamos yendo. Y ahora continuamos para bingo. A ver. A ver, tengo que ir arriba, pero esta señora, ¿qué? ¿Me dice algo? No tengo mala Pokédex, ¿eh? 184. No sé cuántos Pokémon hay en total. ¡Eh! Vamos a coger esa petición. Abajo, ¿eh? Por cierto, tengo pasta para poner aquí algo más. Por 10.000, vale. Pues un sitio más. Aroma de hierba. Tangancia nostálgica y sui. Una especie adherida a un Pokémon. ¡Ah, un Tangela! Pero va a ser un Tangrowth, ¿no? ¿Qué querrá? ¿A Tangela o Tangrowth? Mierda, ¿se va a quedar con Tangrowth? ¡Soy bobo! ¿Dónde tengo a Tangela. ¿Dónde tengo a Tangela? ¡Aquí tengo a Tangela! ¡Je, je, 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 je! ¡Vale! ¡Perfecto, perfecto! ¡Vale! Vamos a coger lo que nos ha dado. No sirve para mucho, pero de algo sirve. Oye, creo que hace tiempo que no guardo. Vamos a guardar. ¿Quién está aquí en la primera planta? Nunca me acuerdo de quién está. ¡Eh, nadie! Está esta. ¿Y esta qué quiere? Pues nada. A ver, antes de nada, encomiendas. Tengo muchas peticiones, es que no sé cuántas. Me falta una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Me faltan doce solo, ¿eh? Pendientes. Algunas puedo, algunas no puedo. Vale. Después de algunas misiones secundarias, pues vamos a continuar con nuestra querida historia. Vamos con la querida historia. Te felicito por tu trabajo en el Pantanal Carmesí. Tu próximo destino será la Costa Cobalto. Aunque debes saber que en estos momentos carece de un señor que la guarde. Déjame que te explique. En esta zona también hay un señor, había un señor que hace unos años, hace unos años, pero por desgracia nos abandonó debido a un desafortunado accidente. Hemos recibido informes acerca de avistamiento de unas extrañas siluetas cerca de donde habitaba el señor. Por si fuera poco, los miembros de las divisiones de seguridad y artesanía que se encontraban en la isla, escupefuego, en busca de materiales, han sufrido el ataque de un fantasma. Yo no tengo a Gengar. No podemos permitir que se profane el sagrado altar señorial. En circunstancias normales pediría ayuda a la guardiana de la zona, pero no va a ser posible. Creo que sobran las palabras te comiendo en la nueva tarea. Perfecto, perfecto. La Costa Cobalto tiene unos paisajes preciosos. Te espero por allí. Vale. No sin antes disculparme por tener que acudir a ti de nuevo con tan extraño favor. Milu, es el más competente. No me cabe duda de que llegará al fondo del asunto. Sí, es verdad. Al final, al fin y al cabo, fuiste tú quien calmó al señor de los bosques. Sé que cuentas con una fuerza y amabilidad sin igual. Tu siguiente destino es la Costa Cobalto. Una de las zonas más remotas de que el Pantanal Carmesí, el camino hasta allí será un reto. Pokémon Tura, tienes mi autorización para adentrarte en la Costa Cobalto. Con tu rango actual no deberías tener ningún problema. Ya sabes en qué consiste tu encomienda. Dirígete a la isla Escupefuego a investigar. Vale, pero me tendréis que dar un algo para poder ir. No solo va a ser el teletransportarme. Chiquet. Sois muy pesadetes, vosotros. Nambo. Vaya, si eres tú, Milu. Aunque es normal que nos crucemos en la villa. ¿Cuál es el siguiente sitio que irás a estudiar a los Pokémon? La Costa Cobalto. Creo que Nina lo está pasando bastante mal. La pobre perdió a su señor como... Como guardianes no se me ocurre un palo más duro que ese. De hecho, incluso en el Clan Perla hay gente que la critica a sus espaldas. Perdón. Que me voy por las ramas. Y a ti este asunto ni siquiera te concierne. Pero... Deja que te cuente algo que sí te interesa. Existen algunas especies de Pokémon como Cleabor que reaccionan de forma especial ante determinadas piedras. Algunos pueden incluso llegar a evolucionar, ¿sabes? Sí. Supongo que tú, como miembro de la división de investigación, querrás saberlo todo acerca de los Pokémon. Creo que estudiar los efectos de las piedras que se hallan en Isui podría ser de vital importancia para nuestras investigaciones. Existen incluso leyendas acerca de un mineral que contiene el poder con el que el mismísimo Gran Sino creó el universo. Vaya, para que no se te olvide lo útiles que pueden ser los minerales, te voy a entregar esto. Espero que saques provecho. ¡Piedras esfuerzo! Vale. Ha sostenido tres saquitos de grava esfuerzo. Vale. Entiendo que esto... Bueno. Al ataque. Vamos a dárselo a la velocidad. Vale. Vamos a guardar porque nos han dado mucho la turra y no vaya a ser que se me fastidie todo esto. Y no queremos cosas de esas. Vamos ahora a Costa Cobalto. Hemos ido a esta, a esta. Ahora nos mandan a esta y nos quedará este hueco de aquí de montañas. Y estas montañas de aquí, entiendo, ¿no? O esta, no, es que esta parte de aquí... O esta costa, no sé. Yo creo que será aquí arriba y aquí. Y estas nubecitas taparán algo que después iremos a ver, supongo. Será como un postgame. Eso de ahí. Tiene pinta. Vamos a descubrirlo. La Vender, estás en todos lados, ¿eh? Costa Bonita, ¿dónde las haya? Fua, es que increíble, ¿eh? Y este es el otro lago. Costa Cobalto. Hemos visto el lago Veraz y el lago Valor. Pues nos queda el otro. La Costa Cobalto, donde el mar y el cielo se extienden hasta donde alcanza la vista. ¿De qué clase de Pokémon te aguardan aquí? ¿De tipo agua o de... o tal vez de tipo volador? Tengo ardores por descubrirlo. Imagino que estarás entusiasmado por investigar a los Pokémon de esta zona a fondo. Pero no debemos descuidar nuestro objetivo principal. ¿Quieres que te... ¿Tienes alguna pregunta acerca de... La Guardiana. Los Guardianes, dirás. En la Costa Cobalto ejercen... Costa Cobalto. Ejercen... Sus labores dos Guardianes. Niña del Clan Perla y Erio del Clan Diamante. Vale. Vamos a guardar cositas, ¿no? Creo yo que... Será adecuado... El ir vaciando. Esto lo podemos dejar. Esto lo podemos quitar. La esta... A ver, esto... Medicina de Estado. Me da un poquito igual. Esto cura... Esto. Yo creo que... El resto lo podemos dejar. Tengo a los Pokémon... ¡Wow! Es enorme, ¿eh? Es enorme. Tengo a los Pokémon curados. Entiendo que sí. Sí. ¿Y este qué? Nah. Glaméu. Vamos a ir con Samurot a tope. Al principio vamos con Samurot a tope. Vamos a tratar de llegarlo al nivel 50... 55. ¡Wow! Cambian la música, ¿eh? ¡Qué bonito, tío! ¿Ya me dejarán volar? Cuando toco la flauta siento que su sonido llega hasta el último rincón del mundo. Lo adoro. Creo que estoy lista para enfrentarme a ti. ¿Eh? 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 ¿Por qué? Vamos allá. Tú, que conoces el espacio... Que hay al otro lado de la fisura espacio-temporal... Muéstrame... Eh... Cómo combates. Me mora el traje que llevo... Ah, Glacian. Bueno, pues me viene bien Infernape. ¿Qué nivel me lo saca? Treinta y poco, ¿no? Treinta y cinco o así. Treinta. ¿Y por qué me saca dos Pokémon? A santo, ¿de qué me sacas dos Pokémon? Ataque rápido... Y en estilo rápido. Así que... Aún menos. Digo, no voy a ser que no sea suyo. Nivel 15, tío. Es que es nivel 15. No sé por qué le he dado estilo fuerte, la verdad. Un golpe crítico. Fin del combate. Final round. Game over. Me estoy cansando de llevar a Stanley que no evolucione, la verdad. Pero bueno. Me he quedado como nueva. Qué grande es este mundo. Y qué poco espacio ocupo yo en él. Te agradezco que hayas accedido a combatir contra mí. Deja que cure a tus Pokémon. Gracias, no hace falta. Ni me lo has tocado. Bueno, sí. Me lo tocó Libby con los dos ataques rápidos. Creo que contigo puedo ser totalmente sincera y andarme sin rodeos. Como jerarca que soy, siempre siento que no debo mostrar mis flaquezas delante de Sorbus. Aunque sinceramente a veces me pregunto por qué me empeño en llevar todas esas cargas yo sola. En fin, te explico. Aquí en la costa vive la guardiana llamada Nina. Pero se quedó sin señor y no se está encargando de preparar a su sucesor como es debido. Hay quienes piensan que no está cumpliendo con su deber y no merece el título de guardiana. Sin embargo, para mí es una persona muy importante. Aprendí mucho de ella cuando ambas aspirábamos al puesto de jerarca del clan Perla. Por ese motivo necesito pedirte un favor más. A ella le acompaña siempre el sucesor del señor anterior. Quiero que le ayudes a fortalecerse. Estoy segura de que con la ayuda de alguien tan fuerte como tú podría volverse mucho más independiente de lo que es ahora. Y si eso ocurriese, acallaría las voces de todos los que dudan de la capacidad de Nina. Nina, fuiste capaz de devolver a Cleabor a la normalidad y has ayudado muchísimo a mi clan. Tengo confianza plena en ti. Por cierto, para llegar al lugar donde se encuentra Nina, baja por aquí y luego sube por ese camino de la izquierda hasta el final. ¿Vale? ¿En serio, tío? ¿Ya empezamos con mierdacillas de estas que no voy a poder capturar de primeras? Vamos a darle rapidez a ver si no le mato. Perfecto. Joder, ha huido, tío. Distraído, uno, capturado. Claramente voy a empezar por el lado contrario al que tengo que ir. Porque necesito investigar. Parece que voy bastante bien de nivel. No me la podrían liar. Mira. Una voluta. De estas, mira, unas avas ahí abajo. A ver qué Pokémon me sale de este árbol. Eh, mira, este Burnie... No lo tengo. Vamos a tratar... Vamos a matar primero a este. Lanza llamas. Perfecto. Felicismo. Lo bueno es que estos Burnies no huyen, tío. Creo que nunca me ha huido nunca. Uno, perdón. Vale, creo que ya tengo uno de cada. Uno verde, uno rosa y uno amarillo. Ahí están gelas. Este labio... ¡Wall Rain! ¡Wow, wow, 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 wow. Vamos a ver. Vamos a enfrentarnos a él. Nivel 50, eh. Hidro Ariete. No me lo puedo creer. Hidro Ariete. Va a tener... Wall Rain es también tipo hielo. Va a tener algo tipo hielo para liarme la petarda. Ventisca, falla. ¡Wow! Ventisca, rayo hielo, eso no falla, me mata. Voy a hacerle un mordisco, eh. Coger un Wall Rain ya de primeras es brutal, eh. Si lograse coger un Wall Rain nada más llegar es brutal. ¡Vamos! ¡Wall Rain nada más llegar! ¡Wall Rain alfa! ¡Tómalo! ¿Y esto qué? Voy a dárselo a Samurote. ¡Tómalo, tómalo, tómalo! ¿Tuyo es mío no? Vamos a coger esas manzanas, parecen. Vale, marismo ruidoso es lo que me pedía uno de los clientes, por así llamarlo. Flat Cell ya lo tengo. Igual aquí me salen... Mmm... Sí. ¡Támalo, tómalo! No, no. Neyo... Tanpa... ¡Támalo, tómalo! Gracias por ver el video. Vale, ya que no me están persiguiendo, vamos a ir un momento aquí. Vamos a curar. Solo un ratito. No hay manera de alcanzar a los Pokémon. Los Pokémon vuelan tan alto con las Pokémon normales. Están las plumas. Vale, gracias por regalarme. Ya tenía, pero... Vale. Vamos a ir por el Grandullón. Si me aguantas un Rueda Fuego, intento capturarte. No me lo aguantas, así que nada. A ver. Vamos a guardar y vamos a por este Grandullón. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Tío, ¿por qué tienen que venir...? Ultrapuño solo tiene 40 de potencia. Alucino. Se ha quemado. No me mola que se haya quemado, ¿eh? No me envenenes. Y lo fuerte me mata. Mola Sombra. Se tiene que... Se tiene que... Si me tienen que matar a otro, que sea este. A ver, me voy a quitar a los Skolupi del medio. Primero. Carga Tóxica. No debería hacerme mucho, pero me lo hace. Vamos a matarlo. Skolupi fuera. Carga Tóxica. Silo fuerte. No creo que le mate. ¿Veis? Efectivamente. Bueno, Sombra me mata. Tipo Fantasma Siniestro. No recuerdo cómo es. No lo recuerdo, tío. Primero. Vamos a intentar... Por los Jajas... Capturar a Skolupi. Capturado. Capturado. Se resienten las quemaduras. Ya no está quemado, ¿eh? Y me lo mata. Vale. ¿Hidropulso le matará? Hidropulso no tiene que matarle. No debería matarle. No. Hidropulso no debería matarle. Perfecto. Danza Espada. Se sube el ataque. Vamos a... Capturarle. Drapion, vente conmigo. Por favor, amigo. Vente conmigo. Capturados. 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 Dos elfas. Nada más llegar, ¿eh? Y Skolupi también. Pues nada, chicos. Este capitulito por aquí. Se acaba. Se acaba. Si. 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 ¡Suscríbete! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver que Pokémon salen en estas piedrecitas de aquí En esta platita Normalmente son Geodude o Graveler A ver que me sale Di a todos Vale ¡Suscríbete! 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 A ver, ¿encuentras o no encuentras? ¡Suscríbete! ¿Qué me ha encontrado? Pepita de hierro Mira, no me voy a quejar Para hacer Pokéballs Ya tengo los dos del mismo nivel ¡Ava suculenta! ¡Ava suculenta! Cerro de iPhone A ver, aquí Mira, tengo que subir ahí Hay iPhone Hay Vespiquin Vale, iPhone capturado No me voy a quejar Te capturaron un iPhone A ver Vamos a ir por donde hemos Otro iPhone No, dije que iba a ir con Samurota Muerte Así que vamos con Samurota Muerte Parece que no hay nadie Ah, es que la casa La cuestión es más arriba Hay iPhone Por un tubo ¿Esto qué es? Estos son flores Estos son flores sin más Vamos a romper esto Y de aquí que me salta Nada, un... Un Burmi rosa Me das un poquito igual Cuchillada y fuera A ver A ver Un Burmi rosa Un Burmi rosa Un Burmi rosa Un Burmi rosa Un Anvipón alfa No puedo seguir Combis Combis Aún no vamos a ir al Anvipón Vamos a ver Donde se habrá metido Discúlpame ¿Puedo preguntarte una cosa? ¿Has visto a Yori Trabaja en la división de construcción? No lo conozco Bueno, ¿puedes ayudarme a buscarlo? Bueno, vale Qué simpático soy Ni que me viniese mal a mí Ayudarle No sé qué Pokémon era ese volador Joder, macho Deja de lanzar Pokéballs No me he dado cuenta Eh ¿Dónde está? Aquí Me faltan 18 volutas más Manda huevos Lo que no entiendo Es el número 107 ¿Por qué 107? Ostras, qué susto me ha dado El El Drifling Está listo me ha dado cuenta Trabaja ен ¿Qué pasa? Goltax, a ver si me aguantas una cuchillada Perfecto Capturadito, esperemos Capturada Vale, hay un Goldag Vamos a ir primero a por los Duskol Luego iremos a por el Goldag Alpha No he visto apenas De los de agua Hemos visto el Barboach Por aquí tiene que haber Duskol Vaya Finia Uh, y hay Dux Noar No te caigas Capturado Sois muy pesados Nunca os lo han dicho Que sois muy pesados Pero tengo Eh No, esto no sirve Pero y el Duskul normal Mira, ahí No podré ir Todavía Le damos Y No sé si era un Barboach No, es un Remorite Lo hemos capturado Bastante bien Vamos a A guardar Que vamos bien Joder Al final Al final sí que me Tengo que hacer Por qué bolas De las que no me apetece Porque estoy más tonto Que Tontini A ver Parece que por aquí Puedo cruzar Un Chansey No, no, no No te vayas al agua Ay, qué bien A ver Vamos a guardar Y ver El Sai El Sai Ni si El Chansey En qué nivel está Pero es que aún con esos ojos Parece de enamorada Tío Estilo fuerte Vuelo a sombra ¿Cómo vuelo a sombra Un Chansey? ¿Cómo vuelo a sombra Un Chansey? Tío No me fastidies Su ultra puño Que tengo Tiene una Merde de potencia Con la vida Con la vida que tiene No me sirve de mucho Como lo capture ya Sería brutal Vamos Vamos No, tío ¿Por qué te escapas? No te hagas daño Y te debilites Hay subido y yo me lo complico de mala manera Aguantí Remorite De mierda De mierda Me faltaba Morirme ahí ¿Esta caja qué? He encontrado más volutas ahora mismo Que no sé Que no sé Que no hay ¡Gracias! a ver, voy a ir a curar vale creamos voy a crear más 37 hiperpoción venga, vamos a hacer el campamento base este y a curar no 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 exacto Seidak ya lo tengo así que no me interesa no 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No huyas, no huyas, no huyas, no huyas No huyas, Togepi No huyas, Togepi ¡Vamos, Togepi! ¡Capturadito! ¡Vuelvo esfuerzo! A ver, esto fuera Me da igual ¡Suscríbete! 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 A ver dónde puede estar la personita humana que necesito. Un Chansey, vamos a bajar por aquí. Vamos Chansey, nivel 44, piedra oval, hombre que si quiere una piedra oval, que le den a una valla cidra. Vamos a bajar. Vamos a bajar. Vale. A ver, nivel 41, debería aguantar una cuchillada. I2, hidroariete, melachuflis. Vale. Vale. Ya estás capturable. Perfecto. No, tío. Vente con papa. Vamos. 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 A ver, vamos a revivir a mis Pokémoncitos y a curar a los que hagan falta. Y vamos a enfrentarnos a este grandullón y a tratar de evolucionarlo. Vamos a guardar. Y evolucionar, lo he dicho, será capturarlo. Doble golpe. Hidropulso. Tío, ¿hidropulso este? ¿Por qué tiene hidropulso un Ambipom? Lo super eficaz es esto, pero tiene hidropulso. Así que me va a fundir al Infernape. Dos hidropulsos que le tocan ahora. Doble filo. ¿Se hace daño? ¿Cuánto...? ¿No se hace daño? Uf, se queda en rojito. No hagas otro doble filo, por favor. No hagas otro doble filo. Hizo otro. No me he enterado. Sí, tío. Qué pedazo de burro. Es la máquina, tío. Una y otra. Una y otra. ¿Dónde leches estará el señor este? He estado en la cala oculta. Y no he cogido el pedido... objetos perdidos de norma. ¿Dónde estará, tío? Aquí arriba no creo que esté ahora, ¿no? Hombre, esto está encendido. No puede estar muy lejos. Nada, por aquí no puedo seguir. Vamos a volver un momento allí. ¿Qué es lo que me dijo esta? ¿Qué es lo que me dijo esta? Encomiendas. Nadie tiene el pedido de burro. A ver, no creo que pueda estar muy lejos. Vamos. A ver, ya que estoy aquí, voy a subir a curarme. ¿Dónde me subí a curar? Por aquí. ¿Tú quién eres? Vamos a curarnos y a seguir buscando. Lo que me parece brutal. Lo que me parece brutal. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Una mierda. Esto fuera. Esto fuera. Esto fuera. Pepita. Fuera. bombitas de estas fuera todo esto fuera esto fuera esto fuera esto fuera vamos a ordenar y creo que el resto se queda a ver por aquí no encuentras nada en serio vale por aquí es por donde tengo que ir no quiero ir por aquí ok 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 Hay que hacerlo muy rápido y muy bien. Vamos a coger este Machamp. Más choque, perdón, más choque. Nivel 40, eh. Es que me da igual. Vale, a ver. ¿Qué le puedo hacer a este caballero de nivel bajo? Me parece que a mí que es... Voy a hacerle un triturar. No creo que le mate. Nunca se sabe, pero no creo que le mate. Se hace daño. Se quedan rojitos. Uno... Tío, no te vayas. No hagas otro, no hagas otro, no hagas otro. No hagas otro doble filo. Se mata. No, no. Vamos a sacar a Stanley. Vamos allá. Machoque. Vamos. Machoque palas acá. Machoque palas acá. Qué buena. Machoque palos. Machoque palas. Machoque palas. Hava suculenta, cago en la barra. Es verdad, tampoco cogí al Horses Crow en su momento. Si al Horses Crow, este es Murkrow, el otro es Horses Crow. ¡Ottilary! Hace más... más daño esto... crítico, va, no me sirve de nada. Muerto. Hidrobomba, eh, puede fallar. Vamos a hacerle Terra Temblor. ¡Rayo lleno, tío! Estilo fuerte... Buah. ¡Joder, qué puntería! ¡Stanler! Creo que otro no le mata. Tenía que haber hecho placaje. Le mató. Tenía que haber hecho placaje. Perdón, al final no había... No, no, no. No, no, no. No veo ni al señor, ni al Duskull. He visto la evolución, pero no he visto al... Vamos a curar. Vamos a curar. No creo que haya aparecido. Vamos a ver si está el Lambipom. Intento capturarlo. Vamos a ver. Me va a matar, así que, ¿qué más me da? Se mata. Se mata. Tío, no me lo puedo creer. Objetos. Venga, no te mates. Antes... Antes de que te capture. Vete a la mierda. Ambipom. Vente con papá. Venga. Y se mata. Es que hay que ser bobo, tío. Hay que ser bobo. Te lo digo en serio. Tío. 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 A ver Qué lechecitas está pasando, tío Voy a seguir la historia y a tomar vientos. Voy a buscar al señor este Raveler Ultra puño Sí Sí Joder Hola Hola, dime Vale, ok No Qué necesitas Pero qué cosas son Vale Vale, perfecto Vale Vale Ok, un beso Ahora Vale 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 Este no ha respawneado Y esto por qué no me lo coges Samurot Perfecto 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 Vale Vale Tengo que pedir vente con papá. Si me aguanta un colmillo rayo, lo intento capturar. Si me aguanta un colmillo rayo fuerte, lo intento capturar. Vale, paralizado, por favor, no me ataques, no me ataques, no me ataques, no me ataques. Un mordisquito de nada. No me ataques, no me ataques, no me ataques. Vamos a probar otra. Vale, vale. Psyduck. Perfecto. Ataque especial. Y Samurot. Do you fly? Do you fly? Tenemos hoja aguda. Y fuera. Ya lo tenemos. Hay que venir por la tarde noche. A capturar a Duskull. Señora, yo le he buscado, pero me tienes que dar unas pistas. ¿Estará aquí con el chansi? Yo entiendo que no. Hasta aquí, tío. Conchola madre que te parió. No me lo puedo creer. Conchola madre que te parió. ¿A ti qué te parece? Ayúdame. Qué perro del infierno, tío. Qué perro del infierno. Nada ¿Qué más me ha dado esto? Nadie me ha venido En mi pueblo se suele decir que cuando Oyes una voz en En un sitio donde No hay alma, no se trata de fantasmas Sino de un chatbot Muchas gracias, vale Vale, listos, perfecto Vale Vamos a Descansar hasta la noche Hasta la tarde A ver si empiezan ahí los fantasmas Un saludo ¡Vamos! Yo quiero un Duskol. Bueno, no era lo que buscaba, pero me sirve. Para salir del paso me sirve. Una ultrabola, eh. No, 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 no. No, 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 no. Captura T. Vale. Me acordao, me acordao ahora. Tajo metralla. Por hidropulso. O pulso umbrío. Pulso umbrío. Hidrobomba. Ahora sí. Ahora sí que sí. Righorn me da igual. Luxray. A ver, no es que me da igual, pero... Brunner no me interesa. Tanler, ¿qué tienes? No tienes nada nuevo. Torterra. Doble filo. No me interesa. Infernape. Maquinación. Doble filo. No me interesa. Hacerme daño a mí mismo. A ver si por la noche me aparecen otros Pokémon por aquí. Mira, todavía no tengo... Mira, los del agua... Real me da, eh. Al tío pesado! El tío pesado. ¿Qué? ¡Vamos! Próximo intento con este y aquí lo dejo si no para mañana. Doble golpe. Pulse umbrío, ¿por qué pulse umbrío lo tengo? Me mata, ¿no? Me mata, tío, joder, macho. Para uno que encuentro que le hace mucho daño... Vamos con golpe roca. Hola férrea Me cago en todo Vamos a intentar Un onda trueno Onda trueno Y nejiga impacti no doble filo Vamos a intentar Capturarlo ya Vamos Me cago en la grava De todo lo cagable Ahí estamos La grava del esfuerzo De Samuroth Será la última Que le pueda dar Vale Vamos a guardar Después de siete horas y media Aquí creo que está Bastante Bastante guay Mañana Creo que ya tengo Todos los Pokémon De la zona Que me han salido Creo que he capturado A todos Creo que he capturado A Machamp Ah no Me falta solo Artillery Me falta solo Artillery Pero lo voy a ir dejando Por acá Vamos ahora A guardar esto Vamos a vaciar El baúl Para mañana Mover el lote Esto no Esto tampoco Esto tampoco Esto sí Esto sí Mira una piedra Las piedras Se las puedo dar Turuturu 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 Esto lo vamos a ir guardando Hasta el siguiente Pokémon Que considere Adecuado Para entrenar Así que Vamos guardando todo Vale Vamos Objetos Crear Samuroto 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 Y yo creo que De aquí Hasta Hasta Cuenca Vamos a dejar en el baúl esto Porque al final No lo estoy usando Y esto sí Se puede quedar Y listo Ahora Sí que sí Que sí Que sí Que sí Que sí Guardo Y hasta mañana Te lo vaso Te lo vaso Peña Te lo vaso Te lo vaso Te lo vaso Te lo vaso ¡Gracias!